Vale, entonces, vamos a empezar, vamos a ver entonces el proyecto este, el de adivina la palabra que tenéis aquí en el repo que está, como indica el README, está basado en los tutoriales oficiales de Android, de Codelabs que aquí explica un poquillo los pasos a seguir, realmente vamos a partir de este ya hecho para ver cómo convertirlo, cómo actualizarlo un poquito a las versiones con ViewModel por delegación y al patrón de arquitectura ModelViewViewModel Entonces, decía, en el proyecto tenéis tres ramas, Master es simplemente el Codelabs completado no tiene nada más, que es lo que pone aquí, ha completado con ViewModelFactorySafeArcs, ahora explico un poquito este LiveData, que fue la primera versión que hice, probando un poco a utilizar eso, LiveData, con la delegación como habíamos hablado, que ya lo había introducido y ModelViewViewModel, que es la que hice un poquito, commit por commit donde se explican un poco los pasos que fui siguiendo que aquí, si podéis venir a ver los commits que tengo que serían con todo el modelo, como MutableLiveData, ModelViewViewModel, ModelViewViewModel para el fragment de juego sí, vale, partiendo de aquí primero hago un equivalente utilizando delegación utilizando ViewModelFactory y lo bueno de tener esto, desde GitHub, es que podéis ver también, pues si en cada commit, por ejemplo, el segundo paso las diferencias de qué fue lo que fui haciendo de hecho, me lo voy a dejar aquí abierto un poco como chuleta, voy a intentar seguir un poco el mismo proceso, para que lo que tengáis en los commits, sea lo que grabe ahora bien, aquí debería estar efectivamente, ya está ejecutado, ya lo habíamos visto entonces, el juego tiene un primer fragment de de título este título fragment, que solamente tiene un botón, que nos lleva por navegación al fragment de juego el fragment de juego simplemente nos va dando el listado de palabras, y podemos decirle, si hemos acertado o saltarla, vale resta uno, o suma uno de puntuación un bug que tiene esta versión, o bueno, simplemente que no se completó deliberadamente es que sigue sumando, incluso aunque se acaben las palabras, que era una cosa que pedía que intentárais hacer y al darle a terminar pasa a otro fragment más, que es el de puntuación, donde nos pone la puntuación adquirida en el anterior volviendo para atrás esto es un comportamiento bastante particular que no sé si habéis reparado en ello, que cuando le das para atrás te vuelve al fragment de título, no al anterior es una particularidad que también tenemos que ver, vamos a ver detalles a ver a entender de esta versión primero, bueno, estamos usando gráfico de navegación, como siempre el gráfico de navegación pues simplemente tiene los tres fragments, que no sé si a ver si los carga se ve entonces, los por los que acabamos de pasar y estamos indicando las acciones de que se puede pasar de uno a otro y en este gráfico de navegación si nos vamos aquí al código de hecho, no sé si ahora me acabo de fijar que este iconito de aquí igual es no sé por qué vamos a verlo aquí en Speed claro, lo digo por eso porque sé en el XML pero no sé si aquí me lo va a marcar la acción bueno, sí, es bueno, me marca la acción entera la historia es este atributo de aquí pop-up 2 esto lo que hace bueno, aquí no lo de hecho en alguna versión lo tenía comentado creo que lo hice al final vamos a ver dónde lo hice esto con todo el modelo no lo hice aquí yo esto tendría que ver dónde lo comenté pero yo me suena que en el último debe estar comentado por lo menos no aquí no es pero si nos venimos si nos venimos al código en la última versión tiene que aparecer había dejado un link donde se explicaba un poquito esto me parece esto es no, recursos navigation no, no lo dejé comentado aquí debe estar en la otra rama entonces bueno a ver anda y aquí ¿qué ha pasado? ¿esta rama ya no está o qué pasa? ¿me la habré cargado? no a ver si la lío ¿eh? ¿en qué rama? pues yo creo que en la de un móvil ¿sí? sí espera, esto está esto es se está volviendo loco la de biliar yo hubo esto es que esto es que lié algo aquí en bueno lo buscamos y en casa tengo la otra versión la volveré a subir tengo que revisar qué pasó aquí con las ramas porque no me está accediendo a esta a esta sí por lo menos no esto debí subir una versión en la que no tenía estas ramas que aquí estuve haciendo experimentos con GIF vale en cualquier caso da igual creo que sale si lo buscamos tampoco es que sea muy complicado decía buscando este atributo ¿eh? ya lo que pasa es que la rama de la hidrata por algún motivo está fallando aquí entonces tengo que ver qué pasó eso en casa lo debo tener vale esto de todas maneras en la documentación ya nos comenta vale que cuando se navega utilizan una opción se puede opcionalmente pop o sea bueno sacar las destinos adicionales del backstack el backstack de la pila de fragments o de activities a ver el backstack es cada vez que pulsamos en el botón cuando pulsamos aquí a lo que se va es a la pila donde tienen almacenados los fragments en memoria o los activities por las que pasó antes entonces que eso funciona como una pila no sé si conocemos el concepto en una pila pop push meter un elemento quitar un elemento tenemos claro el concepto de pila o más o menos cómo funciona ¿sí? ¿sí? vale entonces ¿qué estamos haciendo? aquí nos está diciendo pop up to esto es o sea quitar elementos hasta hasta entonces le estamos diciendo quita los elementos que se hayan metido en la pila hasta llegar a title destination o sea que quita si yo hice pasé de la de título a la de juego a la de puntuación en la de puntuación una vez llego a la de bueno, perdón cuando ejecuto la acción yo estoy en la de juego o sea estoy aquí al pulsar aquí en terminar ejecuto esta acción esta acción me lleva a la de a la de puntuación y en la de puntuación le estoy diciendo que cuando ejecuta esta acción lo hago pero quitando del 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 backstage del que está aquí quitando la o sea todo lo que haya hasta la de título por eso me vuelve a la de título ¿se entiende? entonces cuidado con esa particularidad luego no me voy a meter en el tema de las animaciones que simplemente todo lo que fui jugando hasta ahora con ellas es porque las dejé ahí aquí hay una hay una animación de cómo entra en el fragment que es lo que por lo que estábamos viendo cuando hacemos esto vemos que se desplaza lateralmente bueno estas son animaciones que están todas referidas aquí en la carpeta de recursos pues hay un par de ellas slide in right slide out left pues desplazarse hacia la derecha desplazarse hacia la izquierda entonces juega con estas animaciones que tiene aquí definidas vale no vamos a meternos en eso simplemente pues las mantuve ahí para que se vieran a modo de ejemplo y ya está esto no sé muy bien lo que es tampoco launch single talk pero bueno no me ha afectado a nada así que quedo por ahí vale el código que es lo que más nos interesa entonces a ver el proyecto este lo que busca es un poco ejemplificar bueno la parte de navegación entiendo que debería estar clara y no debería haber problemas hasta aquí tenemos eso los tres fragments con sus respectivas acciones y en este caso tenemos un argumento esto sí que ya estaba explicado de cómo el último fragment cuando yo pulso aquí o sea este número que lo tengo aquí cuando pulso terminar se está cogiendo y se está enviando como argumento aquí aquí lo estamos declarando que se recibe un argumento con el nombre score que tiene por valor por defecto cero y que es de tipo íntegro depende es una buena pregunta a ver eso con eso si uso un view model me sobra es correcto pero incompleto ¿algún opiniones? quiero decir depende depende del scope del view model del ámbito que le des al view model si yo hago una delegación simplemente por by view model lo que habíamos visto en el otro ejemplo de los distintos tipos de delegación que teníamos by view models by activity view models y by nav grab view models si yo solo hago una delegación by view model que de hecho lo vamos a hacer ahora lo vamos a ver eso tendría un view model que solo afectaría al fragment de juego y entonces tendría que pasar igualmente el score tengo las dos opciones puedo utilizar un view model que sea común a los dos fragments o un view model para cada fragment de hecho aquí lo que hace es un view model para cada fragment y por eso mantiene el argumento ahora mismo no lo está compartiendo por eso declara el argumento efectivamente si lo fuera a compartir no lo declararía pero es que aquí está usando aquí tiene un view model para game y un view model para score dos view models distintos si podemos discutir ese nivel de diseño tiene unos sentidos esa es otra cuestión efectivamente lo que efectivamente no tiene mucho sentido que además aquí si es un factor y tal pero lo hace por motivos pedagógicos ahora voy a explicar primero esta versión a ver si se entiende por qué hace eso pero tengámoslo presente que está pasando un argumento ahora vamos a llegar a por qué entonces tenemos las tres fases a ver si que está bien montado en cuanto a entender lo que está haciendo main activity no tiene nada no nos carga simplemente pues en este caso a ver aquí ya es verdad que esta versión está bastante corregida ya de la original que tiene google del año pasado ya añadí cositas aquí tengo simplemente el clásico nav host fragment que te hemos visto otras veces entonces la main activity como siempre seguimos la filosofía single activity application una única activity para toda la aplicación y dentro un gráfico de navegación como punto de partida aquí hacemos referencia a este gráfico de navegación es lo que hemos visto muchas veces y lo que vuelvo a enfatizar esta parte si que tiene que quedar clara el que todavía tenga dificultades con el tema de navegación entre fragments y esta parte que se lo bachaque bien en semana santa que esto si que es lo que le voy a dar más importancia lo de view model lo podemos usar o no no va a ser un requisito para probar pero la navegación si vale entonces cualquier duda de esto preguntármela y si no pues intentar tenerlo bien claro dicho lo cual entonces tenemos declarado en el gráfico de navegación que el título destination el primer fragment apunt tiene una acción que nos lleva al game destination que es el segundo fragment que se corresponde pues con todo esto no aquí no hay menú nada no tiene mucha complicación entonces título fragment en título fragment que es esta de aquí ya no vemos ya el layout ya no lo enseño porque ya lo estamos ejecutando aquí ya podéis intuir no tiene mucho un text view otro text view y un botón aparte todo estático aquí no hay nada aquí tenemos el binding de un fragment con el on destroy view simplemente para liberar el binding en el on create view el binding o sea aquí el único código interesante de todo esto que no sea boilerplate que no sea código sistemático de pastel binding es esto tenemos el botón este botón de aquí localizado por el binding y le hacemos un set on click listener en el set on click listener como siempre buscamos el nav controller con este método recuperamos el controlador de navegación dentro de fragments no nos confundamos recordamos que el controlador se recupera de manera distinta desde los fragments que desde el activity para esto referenciaría aquí el que tenga dudas sobre esto esto está explicado en el tema del navigation drawer bien ahí extensivamente y utilizamos el método navigate para indicar la acción con la que vamos a navegar desde el controlador entonces este controlador va a navegar utilizando una de las acciones que saca de las directions del gráfico de navegación para poder usar este esta clase esta es una clase recordamos autogenerada que la genera automáticamente a partir del gráfico de navegación aquí a veces nos bloqueamos intentamos escribir directions vemos que no nos autocompleta ¿por qué puede ser? paso recordamos tenemos que tener declarado safe arcs ¿vale? paso uno saber que tenemos safe arcs aquí y que lo tenemos aquí en el del módulo ¿vale? es el mismo id solo que esta parte en el de la aplicación además se le añade pues la versión y el apply false este recordamos también que lo habíamos visto puede funcionar así pero así hay que buscar el r.id lo que sea no es lo mismo la versión de Kotlin que la de Java ¿vale? entonces acordaos de que sea la versión de Kotlin tenemos que tener estas dependencias y además de estas dependencias tiene que existir esa dirección esa direction para lo cual tiene que existir la acción si no tengo una acción no me va a generar esa clase autogenerada entonces esta clase title fragment directions existe solo porque aquí me falta pantalla porque de hecho mejor así porque aquí en el fragment declarado de navegación del gráfico de navegación en el que estamos tengo una acción si no hubiese ninguna acción aquí ese directions no me saldría de hecho si lo dejo así y me vuelvo para aquí me imagino que efectivamente vemos lo que sucede ¿no? que me da un error ahí cuidado con esto porque hay gente que se ha vuelto loca pensando que faltaban las las dependencias y las dependencias estaban bien lo que pasa es que no tenías esto y cuando digo gente creo que me refiero a mí vamos para allá entonces esto aquí esto aquí lo vuelvo a pillar y hacemos una referencia a action title to game todo esto lo genera automáticamente a partir de los nombres que tenemos en el gráfico de navegación hago control click aquí y me lleva a esa acción que es la que estamos ejecutando bien hasta aquí todo esto repaso de navegación no debería tener mucho problema llegamos a juego aquí empieza la chicha entonces aquí es donde ya vamos a usar un view model que es un view model como su nombre indica pues un modelo de la vista un modelo de las cosas que tenemos visibles de los elementos que se van a modificar en la vista entonces aquí lo que hace es bueno primero esta parte ni la está usando en esta versión que no sé muy bien por qué esto lo dejé aquí pero igual no pinta nada me parece entonces en esta versión tenemos el binding por un lado declara el view model de tipo game view model nos venimos aquí tenemos el game view model donde tenemos una palabra un score esto realmente sería luego lo vamos a extraer esto sería el modelo vale lo que pasa es que pues aquí como no estamos usando un modelo separado del view model estamos declarando directamente las variables que se van a corresponder con elementos gráficos paradme en lo que no quede claro vale le daré unas vueltas a esto vale entonces y aquí está declarando tenemos tres elementos digamos de modelo de datos nuestro modelo de datos cuáles son las cosas que necesitamos cuando estamos aquí cuando estamos en la parte de jugar yo estoy en esta vista y esta vista se va a corresponder con un modelo de funcionamiento una lógica de negocios que tiene detrás aquí aquí que tenemos tenemos una palabra que es la que está visualizándose en ese momento que se ha sacado de la lista de palabras aunque en un momento aunque en un momento estático no tengamos la lista en ningún lado la lista está ahí porque yo cuando pulso aquí tiene que cambiar entonces la lista tiene que estar en el modelo tenemos la lista tenemos la palabra que se está usando y tenemos el score no necesitamos nada más entonces son los tres elementos que estamos declarando aquí en el view model los tres para establecer y ahora vamos a establecer la correspondencia entre esos tres elementos y lo que vemos bien el view model de primeras en el original esta parte esto lo hice yo que ya lo comenté pero ahora lo volveré a comentar vale en el modelo original para no complicarse lo que hacía aquí era cargar tenía hardcodeada la lista tenía directamente una lista donde metía las palabras ahí como literales eso ya sabemos que en general es una mala idea por estructura sabemos lo que quiero decir o sea esta lista este work list aquí la declara como mutable list y ahora no recuerdo si era aquí o lo podemos ver de hecho tampoco está de más podemos comparar con el original tengo aquí la referencia a esto que lo había dejado por aquí en algún lado no esto no importa esto no vale en algún momento donde puedo descargar solution code aquí tenemos la solución original en la que yo me basé y pues vamos a verla directamente aquí estamos en game y aquí tenemos game fragment game view model en el view model vamos a ver como lo hacía al principio que era más sencillo quizás ¿se ve bien? no no se ve bien así esto me saldrá bien la jugada sí mira mejor vale modo nocturno de modo nocturno bien vale más sencillo tenemos view model y heredamos de view model ¿vale? aquí tenemos simplemente una llamada esto es una herencia básica de la clase view model que ya está en las librerías de android x life cycle ¿vale? de ciclo de vida ¿por qué? porque el view model recordamos que una de las principales funcionalidades que tiene en android es mantener los datos estables a través del ciclo de vida ¿cómo habíamos comprobado esto? esto es lo que si recordáis habíamos hablado de cuando yo estoy aquí y por ejemplo giro la pantalla ¿no? que es el ejemplo más sencillo se mantiene el estado no se resetea a cero pese a que acabamos de pasar por el on destroy view y por todo el ciclo de vida del fragment el fragment se ha borrado y se ha vuelto a cargar de hecho esto en el examen en el ejemplo el ejercicio este el examen de dual que estuvisteis probando el 3 en raya pedía un un layout distinto ¿no? aquello que habíamos visto al principio de curso de que hubiera si aquí hubiese un layout una distribución distinta para paranorámico necesitamos pasar por el ciclo de vida precisamente porque necesitamos cargar el nuevo fragment si tú no pasas no destruyes un fragment y lo vuelves a cargar ¿cómo vas a cargar? ¿cómo vas a inflar un layout nuevo? ¿se entiende esto? ¿no? o sea si yo aquí tuviese una versión a ver recordamos lo que quiero decir es no sé si hasta si podemos hacerlo vamos a ver si yo ahora quiero hacer aquí game fragment ¿vale? me voy a game fragment al layout y ahora recordamos hacemos una crear una variación landscape bien esto lo voy a dejar así voy a minimizar aquí me crea esta versión por defecto pero vamos a suponer que la versión de landscape por lo que sea pues quiero bueno es que para no liarla mucho da igual supongamos que quiero esto aquí simplemente a modo de prueba ¿vale? entonces yo creo esta variación y la tengo ahí ejecuto de nuevo vamos a ver entonces me vengo para acá estoy jugando por ejemplo pasa algún cambio de estado y vemos que está cargando el layout que acabo de crear entonces está cogiendo un XML nuevo y lo está cargando de nuevo o sea está inflando de nuevo cuando digo inflando me refiero este código que tenemos aquí en el onCreateView yo aquí llamo al método inflate que coge el el inflater viewgroup bueno esto como sabía cual era la referencia del XML que ahora me estoy liando ya ah bueno por el binding directamente game fragment ¿eh? ah si no 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 era eso lo que si bueno esto esto es un esto es un pequeño bug del IDE que tienen que que tendrán que actualizarlo en versiones nuevas de hecho si si os pasa la forma más rápida que yo he encontrado es quitar la última palabra de aquí autocompletar y ya te lo reconoce de nuevo esto es que se queda un poco pillado a veces el Android Studio que muchas veces pasa eso lo que he dicho lo he dicho aquí partiendo del binding que genera automáticamente de game fragment binding ¿no? que bueno esto me va a llevar si esto me lleva al layout ¿no? coge ese layout y lo carga pero lo que digo es esto lo está haciendo en un create view si yo quiero que cargue la versión de landscape en el momento en que yo giro la pantalla evidentemente está cargándose el fragment y volviéndolo a crear por eso todo el problema del ciclo de vida lo que quiero es mantener los datos a través del ciclo de vida si yo no tuviese el view model pasa por aquí hace todo desde cero y carga el view model de nuevo ¿vale? con esta línea en este caso a través del view model provider ahora comentaré eso escueltamente estaría creando el view model inicializándolo otra vez y esto estaría cero ¿vale? entonces uno de los principales usos del view model es para eso para mantener el estado a través del ciclo de vida bien aunque viene del eso del patrón de diseño que viene creado para .net me parece por los para por microsoft bien ¿dónde estaba? esto venía en el game fragment ah vale estábamos viendo aquí la versión original en la versión original esta vale entonces aquí tiene eso la palabra actual el score la puntuación actual la lista de palabras ¿qué hace? en el método resetear lista lo que hace es directamente meter la lista ahí con el código hardcodeado lo que decía es bueno esto lo quise corregir un poco ¿esto por qué lo hacen así? pues como tantas cosas este ejemplo está pensado solo para explicar view model entonces hay cosas que no son verosímiles y que están mal diseñadas pero claro si lo haces bien metes complejidad por otros lados ¿no? entonces bueno se entiende porque esto es una mala idea y no tiene mucho sentido ¿no? un listado de palabras con el que tú te vas a basar a ver, todo el mundo debería tener esto claro ¿no? todo el mundo tiene claro por qué esto que tengo aquí marcado es una mala idea ¿sí? ¿no? seguro vale ¿eh? bien, hombre pues eso sin miedo joder que no hay suerte que no a ver vamos a ver estamos cogiendo ¿qué estamos haciendo ahí? estamos cogiendo dentro del código dentro del view model o sea yo estoy yo tengo la aplicación esto es mi móvil no estamos en desarrollo yo la tengo la aplicación la tenemos en producción ¿no? yo llego yo llego aquí perdón yo empiezo aquí aquí el fragment instancia el view model crea un objeto el view model en el view model se pasa por este código y entonces el código en un momento llama al método reset list y reset list carga todas estas palabras ¿no? vale supongamos que yo quiero hacer una versión un pelín mejorada llámame loco ¿no? donde puedas añadir palabras o supongamos que simplemente yo estoy todavía en desarrollo quiero sacar la versión 2.0 y quiero añadir palabras necesitas un programador que busque en medio del código donde está el listado de palabras eso es lo que no tiene sentido esto es un recurso esto es configuración esto lo normal es que tengan un sitio un XML con palabras donde alguien que no sepa Kotlin que no sepa Java pueda añadir palabras porque la persona que diseña el juego en cuanto al juego que lo diseña quiero decir en términos de jugabilidad que no tiene que ser un programador la persona que diseña el juego no tiene por qué saber programar tú le dices tú le das un ficherito y le dices aquí pasamos un listado de palabras ¿se entiende? ¿no? entonces simplemente me refiero a esto esto está feo entonces una cosa que dije bueno que me dio a mí por hacer ya al principio y por eso en mi versión lo extraje a un fichero de recursos ¿qué pasa? pues eso nos conllevó una pequeña problemática que también haré una pausa ahora y explicaré aunque ya se nos va un poco del tema del B-Model pero entonces para explicar lo básico vamos a seguir con eso luego vuelvo a eso ¿vale? aquí utilizo un método que ya está en la librería shuffle que significa barajar en inglés que es para colecciones y entonces baraja para que no estén siempre en el mismo orden entonces ya cuando reseteas la lista lo que hace es la carga de nuevo y la y la baraja tenemos un init en el momento que es el bloque que se carga cuando inicializamos cuando instanciamos el objeto esto era para esto recordáis que Kotlin tenía este bloque para sustituir el hecho de que no te obliga para permitir que los constructores los puedas declarar en una línea básicamente aunque en este caso usted esté usando el constructor por defecto pero como no nos permite sobrecargar el constructor pues tiene el bloque este para ver que hace entonces al principio todo que hace resetea la lista lo que acabamos de hacer que cuando dice resetear la lista realmente aquí en este código no es que la esté reseteando entonces que la está creando se la está inventando y la está cargando está haciendo todo vale bueno es interesante el método onClear lo que pasa es que solo lo utiliza aquí con un log que es un método del ciclo de vida de cuando el ViewModel es destruido cuando se carga el ViewModel se lanza este método esto es en caso de que quieras hacer algo en el momento en el que se destruye el ViewModel ¿por qué? porque una vez estamos usando el ViewModel lo que normalmente podríamos hacer en el método onDestroy de un fragment guardar una información que no quieres que se pierda no, o sea el fragment va a desaparecer para que está el ciclo de vida digamos en términos históricos un Activity tenemos un Activity y hacemos todas entre Activity tú en un determinado momento vas de esa Activity a otra pero algo que estabas haciendo ahí quieres que esa información no se pierda lo que quieres guardar esto lo habíamos visto primera semana de curso cuando hablábamos del ciclo de vida es algo que tienes que poner a lo mejor en el onDestroy en uno de los últimos métodos del ciclo de vida asegurarte de guardar información para no perderla ¿qué pasa? desde el momento que usamos ViewModel como expliqué antes que el ViewModel pues se mantiene a lo largo del ciclo de vida del fragment ya no tenemos que preocuparnos de guardarlo cada vez porque esto se va a extraer de cambios de estado por ejemplo eso si giro la pantalla realmente no quiero tener que cada vez estar guardando la información para eso ya uso el ViewModel pero sí voy a querer guardarla cuando el ViewModel se destruya porque sí que me vaya a un sitio completamente distinto ¿se entiende? entonces en ese caso es interesante saber que este método existe aunque el ejemplo no lo use para nada ¿se entiende la idea? bien tiene aquí comentados los métodos para actualizar la interfaz de usuario vale estos son los métodos que se corresponden con los botones onSkip cuando le doy al botón este ¿dónde estoy? aquí saltar bueno aquí lo traduje ¿no? que en la versión en inglés esto es skip y esto es correcto vale acertaste pues eso que es correcto entonces llama lo pone como eventos onSkip onCorrect ¿qué pasa? cuando haces skip disminuyes cuando se llama este porque a esto se le va a llamar desde el fragment tener en cuenta que seguimos viendo el ViewModel este es un método que yo tengo que estoy creando ya una separación entre cómo se ve y la lógica de cómo funciona el juego yo aquí doy un método esto es como estoy ofreciendo una API ahora el juego se puede implementar en distintas versiones gráficas distintas con botones de un tipo botones de otro lo que sea lo único importante es que el botón que sea que el diseñador haga que va a servir para saltar la palabra tiene que llamar a este método entonces le estoy diciendo el método de cuando tú saltas la palabra ¿qué hago? disminuye la puntuación y tengo un método NextWork que revuelve la palabra siguiente y esto pues hace lo mismo pero incrementando cuando es correcto incremento la puntuación en ambos casos tengo el método NextWork el método NextWork comprueba si la palabra si la lista de palabras no está vacía que esto se ve que está hecho esto la versión actual de Kotlin ya tiene un método isNotEmpty precisamente que es lo mismo pero es para bueno se ve que para lo consideraron para tener más legibilidad en vez de utilizar el Not aquí me imagino que yo lo debo tener así ¿no? bueno es que yo ya cambié todo eso yo directamente ya no tengo un NextWork en esta versión sí ah perdón sí, sí vale aquí está efectivamente ¿no? isNotEmpty ¿cuándo hago esto? ¿cuándo hago esto? aquí aquí la lista ya está vacía claro es que ese es el tema tal y como está implementado que no es la forma tampoco más elegante aquí lo que hace es coge la lista es que tenga en cuenta lo que acabamos de decir cuando la resetea está haciendo un poquillo de trampa a ver no es la forma más elegante aquí lo que está haciendo es y eso no lo corregí del todo algo mejore ahí pero tampoco lo cambié de hecho esta línea está igual aquí no sé si en la última versión que tengo igual lo cambié o no estoy seguro tenía dudas de hacer otras cosas a ver la historia es coge la lista y elimina el elemento en la posición cero esto entonces ¿qué pasa? al eliminar en la posición cero simplemente es como que la lista se corre toda una posición para atrás entonces removeAft tiene una característica que este método si vemos aquí la documentación además no solo hace lo que dice elimina el elemento pero además aquí returns devuelve el elemento que ha sido eliminado lo elimina de la lista y te lo devuelve de manera que te permite asignarlo a la palabra word entonces la palabra que en ese momento está viéndose es la última palabra que se ha eliminado pero la lista queda con un elemento menos entonces ¿qué pasa? cuando yo sigo pulsando cada vez que yo pulso tanto aquí como aquí está saltando este método y este método comprueba si no está vacía si no está vacía coge una nueva palabra eliminándola de la lista pero ¿qué pasa? que yo ya he llegado al punto al que está vacía por eso esto no se está modificando porque next word no está bueno más bien next word no está modificando word entonces word no se está modificando de hecho aquí la palabra no se está modificando lo estoy ejemplificando con el interfaz gráfico pero no hemos visto aún no he visto aún no hemos visto el fragment esto es como se corresponde vemos como se corresponde con el view model que es la representación de esa vista ¿no? ¿podría meter un? es que de hecho creo que lo hago no aquí bueno no me acuerdo ahora que hice después creo aquí debo ser donde saco el snack bar este que pedía en caso de que sí a ver lo lógico es gestionar eso más que nada porque a nivel de diseño vemos que esto es absurdo que siga incrementando aquí mientras no funciona pues lo lógico ahí es que saques un mensajito o alguna cosa por eso era una de las cosas principales que pedía que no debería ser muy difícil de solucionar evidentemente ¿por dónde van los tiros? de primeras ¿lo qué? o que pare de contar el contador efectivamente pero eso ya implicaría un cambio aquí ya no tendrías que ya probablemente tendrías que incorporar pues podrías hacer de hecho creo que una de las versiones que hice ahora ya no me acuerdo ahora veré lo que hice la otra vez y ahora a lo mejor me sale de otra manera distinta pero bueno por ejemplo se me ocurre podrías hacer que next word devolviera un boolean y ya y lo que hago es invierto las palabras invierto esto primero llamo next word y en caso de que devuelva true hago esto y si no no lo hago por ejemplo para que no sume y si no lanzo un mensaje pero es un poco jugar un poco entre este código entiendo que esto no debería ser muy problemático todo el mundo debería ser capaz de encontrar ahí alguna solución si no pues aquí tenéis una cosilla con la que pelearos un poco ya sea ahora de todas maneras veré como la hice yo o seguramente algo de eso haré pero pero bueno no es lo que más me importa ahora vale bueno se entiende bien seguimos ok entonces es el vimodel original vale aquí vamos a hacer una pequeña pausa digamos del hilo general para explicar lo que hice para el tema de los recursos que esto ya lo había explicado de todas maneras pero lo comento otra vez a ver aquí la primera solución que encontré que no es la más correcta y ahora la modificaré otra vez fue en vez de heredar de view model se puede heredar de android view model pasando como parámetro application fijaos lo que hacemos aquí es a ver en el fragment en el fragment original vamos a ver siguiendo con lo que expliqué hace un momento aquí podemos irnos ahora al fragment y en este fragment lo que hace es declara el view model de tipo game view model bueno claro aquí no hace nada aquí claro no aquí no necesita hacer nada de esto olvidarlo aquí claro como ya carga la lista dentro del view model con declararlo y luego instanciarlo en algún lado ya llega que sería aquí hace un binding para inflar view model aquí aquí utiliza esto que no nos vamos a parar utiliza un view model provider que aún así le pasa esto me imagino que sea el contexto y bueno esto es un patrón provider para instanciar el view model no lo vamos a creer porque si no ya va a ser profundizadas en demasiadas cosas aquí es donde empieza el lío vamos a ver otra manera de hacerlo que también es complicada entonces vamos a centrarnos en la en la en la más actual y vamos a dejar esto de lado que ya no nos hace así el caso vale tenemos varias maneras de recuperar un recurso lo habíamos hablado ya un recurso que es todo lo que tengo en res se puede sacar de eh resources que creo que aquí tengo una referencia directa sí aquí tengo una palabra clara resources vale en java sería get resources es una llamada bueno de hecho esto llama esto es una conversión esto por debajo está llamando a las librerías de java vale esto es un método que pertenece al fragment a la propia librería fragment y que nos devuelve un acceso a los recursos ¿por qué tenemos por qué es importante cuando digo que pertenece a fragment porque aquí en un fragment siempre estaré dando de fragment igual que las actividades se heredaban de actividades o sea estamos usando código de las librerías que nos permite acceder a los recursos yo no tengo acceso a los recursos desde cualquier clase que cree ese es el problema yo aquí hago recursos punto pues get string array y el nombre r.id punto palabras se llamaba no sería así tampoco igual no es así como lo hago aquí ¿dónde estoy? aquí get string array sí ¿y por qué no le gusta? ¿por qué? ¿por qué? ¿por qué? r.array esta es la estructura de ficheros esto es lo de siempre si me vengo aquí me lleva a strings.xml aprovechamos para repasar la estructura si lo vemos en un proyecto esto es como realmente se almacena físicamente debajo todo en src tengo res y en res voy a tener values con strings.xml y values.es con strings ¿por qué existe este values.es? pues porque creé la versión para español específica esto que habíamos visto en su momento la visión de desarrollo esta Android ya me lo simplifica y me lo pone al lado aquí dentro de una carpeta strings la versión de español y la otra en cualquier caso me lleva al que elija y aquí tengo esto es lo que yo añadí para no tenerlo jarcodeado en el código lo tengo aquí y entonces lo tengo como un fichero de recursos que es más accesible lo que decía antes a alguien aunque no sea un programador bien de manera que yo pues si quiero añadir palabras simplemente las añadiría aquí o podría venirme incluso al editor de traducciones bueno para un array no, no para un array no me lo permite hacer de manera bonita creo no tiene eso o sea aquí pone directamente los strings pero bueno digo que sería cómodo que el IDE ya diera una funcionalidad para poder un array traducirlo para tenerlo en paralelo y añadir palabras sabiendo cuál tiene traducción y cuándo no porque si no aquí sí que ya sea el traductor o el diseñador al que vaya a añadir palabras o al que vaya a traducir pues tiene que cotejar que esté en un sitio y en otro bueno a lo mejor eso no sé si se podría hacer desde string array una referencia a strings bueno da igual en cualquier caso volviendo al tema decía esto desde el fragment tiene este acceso directo con recursos el problema es que yo esta línea no la puedo usar desde el view model porque el view model no está bueno ahora sí el view model no normalmente es solamente una clase que hereda de view model que no tiene esa lógica no es un fragment no es un activity no tiene contexto el problema de que tanto fragment como activity heredan de context y el context es el contexto de la aplicación en general el recurso es algo que pertenece al contexto de la aplicación está dentro de la aplicación entonces ¿cómo consigo ese contexto para poder acceder al recurso? bueno pues yo encontré esta solución tenéis un par de links donde se explica que es en lugar de heredar de view model puedo heredar de android view model que recibe una referencia a la aplicación y la aplicación sí tiene un acceso a recursos esto es un get application o get application context no aquí no me especifica es una referencia al contexto de la aplicación y el contexto de la aplicación sí tiene una referencia a los recursos y ahí están todos los recursos todo lo de res está autogenerado ahí yo hice eso para de esta manera y esto básicamente es copiar la línea vale esto es añadirle un parámetro al constructor del queredas que es el mismo parámetro que recibes aquí que es de tipo application vale entonces con esta aplicación accedo a los recursos y eso ya me permite utilizar esta línea sin esto pues mira es fácil de ver sin esto no tendría esto y sin eso este recurso no existe ese recurso en fragment lo puedo usar ¿por qué? porque yo heredo de fragment ¿cómo? si yo heredo de ViewModel solo como vimos como en el original donde estoy aquí si yo solamente hago esto que es lo básico aquí estoy heredando de ViewModel sin parámetro vale no tengo ViewModel no tiene una forma de recuperar la aplicación la referencia a los recursos fíjate que ¿qué sucede? cuando yo estoy aquí en fragment y tengo esta línea que añadí ahora este recurso yo puedo hacer aquí un control click y me llevará dentro de la libre mira me lleva a fragment.java porque fragment.java tiene un método que es recursos específicamente yo estoy usando las librerías de Android y la librería de Android para fragment sí que entiende que dentro de un fragment es habitual que yo acceda a recursos lógicamente ¿no? porque en un fragment pues yo puedo estar eso leyendo un string y cambiándolo puedo cambiar otro cambio de estado es un cambio de idioma en el momento que yo cambio el idioma volvemos a el fragment vuelve a pasar por su ciclo de vida para cargarse de nuevo con las nuevas palabras tiene que tener acceso a los recursos entonces fragment.java tiene un método getResources el hecho de que en Kotlin lo llamemos Resources es la la conversión es sintaxis simplemente sabéis que es lo de siempre ¿no? en vez de getValues hacemos .value eso es una convención de Kotlin y aquí hace requireContext un método que recupera el contexto y de recuperar el contexto hace getResources ¿vale? entonces todo esto es la librería gestionando ese elemento que es el contexto no hace falta que entendamos todo lo que hay en la librería por debajo porque ya nos estamos enfrentando a muchas de esas cosas que son complejas pero hay que recordar eso ¿se entiende la idea? un fragment inactivity tienen acceso al contexto un viewmodel no o cualquier clase externa entonces tenemos que pasárselo o pasárselo o pasarle el elemento ya conseguido que es la modificación que haré ahora entonces aquí la primera solución que encontré que me pareció interesante pues fue esta Android ViewModel permite pasar una referencia al contexto de la aplicación y con la aplicación ya puedo acceder a los recursos y entonces ya puedo leer los recursos ¿qué pasa? después leyendo un poquito más sobre esto la conclusión a la que llegué esto ya no es definitivo creo que esto es debatible es que en general no es una buena práctica que esto puede llevar a errores entonces es mejor una alternativa que es en el fragment donde tengo acceso directo es donde leo el recurso y en el momento en que instancio el viewmodel ese recurso que acabo de leer se lo paso ¿vale? vamos a hacer esa modificación por ejemplo entonces yo puedo pasar de esto puedo volver vamos a dejar de hecho voy a simplificar en cierto modo simplifico aquí vuelvo a heredar solo de viewmodel me cargo la aplicación esta línea ya no la necesito ¿vale? este es el problema de si lo quisiera hacer desde el principio así como estábamos antes en vez de la solución que encontré de pasar el contexto aquí tengo este problema que no puedo acceder a estos recursos ¿vale? pero yo si puedo acceder aquí entonces yo puedo acceder a recursos aquí estos recursos los podría meter en una variable y ahora aquí donde instalo el viewmodel se lo podría pasar pero aquí tenemos ya un problema claro el problema es como instanciamos el viewmodel aquí se está usando viewmodel provider por ejemplo de hecho me he adelantado esto mejor lo hago después porque si no aquí tendría que hacerlo tendría que hacerlo de dos maneras distintas vamos a verlo de la que lo hice yo con delegación ¿eh? sí a ver aquí nos encontramos con un problema lo vamos a dejar aquí en barbecho y luego volvemos sobre él la historia es esta línea ya digo no me voy a meter en profundidad en ella está utilizando un viewmodel provider ya lo está haciendo un poco por eso ahora lo vamos a ver en score fragment que es lo que pasa el tema es yo estoy el viewmodel está heredando aquí de viewmodel ¿vale? esta clase viewmodel de hecho está en java y bueno y tiene solo de hecho solo tiene el constructor por defecto no tiene un constructor que reciba parámetros aquí es donde tengo el problema yo como yo sé pasar parámetros a una clase ¿por qué? porque cuando la clase la hago yo defino el constructor que quiero pero en este caso yo estoy usando una clase que ya existe en la librería ¿entendemos? ¿eh? puedo heredar de ella y crear mi propio viewmodel sería una de las soluciones sí, sí, sí yo podría crear bueno, de hecho espera hay otro problema no, hay otro problema porque eso sería una solución yo ya estoy heredando vamos a ver efectivamente yo aquí ya estoy heredando ¿podría crear un constructor secundario que recibiera eso? sí sí lo que pasa es que aquí no sé muy bien qué hace con el provider lo probamos después de hecho lo podemos probar aquí la verdad es que la recomendación es usar el Patron Factory igualmente para solucionar esto que es a lo que iba a llegar ahora en Score que es por lo que nos lo explica ahí en Score que ahí también va a haber que crearse un poco de magia pero vamos a probarlo por si funciona ¿eh? ¿claro por lo que tienes para el Score de Palabra? no no, en este caso no en este caso te refieres Score de Game o sea tú por un lado observa cuando tienes un ViewModel para el Palabra te corta el Score sí, pero esto aquí lo está haciendo simplemente para ejemplificar dos formas de usar el ViewModel esto es porque motivo que yo interpreto que hicieron ellos ¿vale? en el CodeLabs tenéis el CodeLabs también para seguirlo si queréis dar un paso más para atrás y llegar hasta aquí más despacio la historia es que aquí explica sólo cómo usar directamente un ViewModel sin más ¿vale? y aquí en Score donde hay menos lógica de negocio aprovecha para explicar cómo se usa el Model Factory para pasar un parámetro al ViewModel ¿por qué? porque lo que está haciendo es desde Game recibe con argumento con el argumento que vimos en el gráfico de navegación antes va a recibir la puntuación esa puntuación al recibirla se la va a pasar al ViewModel y entonces ya estamos en el mismo problema que estamos teniendo ahora tenemos que pasar un parámetro al ViewModel y eso lo hace a través del ViewModel Factory ¿vale? ahora al llegar ahí le damos otra vuelta pero bueno es verdad que va a haber ciertas cosas por en medio que no vamos a meternos más porque son demasiado complejas pero van por ahí los tiros ¿vale? estamos todo irá cobrando sentido conforme avancemos bien entonces esto no es lo que voy a hacer ahora voy a volver para atrás nos queda pendiente solventar esta historia después pero vamos a usar primero el ViewModel como lo con delegación como lo queremos usar ahora y después al final de todo volveremos a solucionar esto GameFragment vale GameFragment fuera entonces tenemos ahí un problemilla pendiente con esa historia buenas aquí estamos aquí estamos instanciando el ViewModel a través de el patrón ViewModelProvider vamos a es una de las formas gracias pero lo vamos a ver con el Factory ¿qué más hay por aquí? el OnDestroyView lo subí por aquí bueno esto nada simplemente esto es lo de siempre lo del Binding aquí tenemos en el OnViewCreated la asignación de los tres botones cada botón con uno de los métodos que si os fijáis además sigue la lógica de que se llaman igual que en el ViewModel entonces OnSkip lo que hace es llamar a ViewModelOnSkip y luego llama a sus métodos para actualizar la propia vista esto aquí es donde empieza el cambio el principal cambio que vamos a hacer de cómo se hace hoy en día que es que aquí no está usando el patrón Observer aquí vamos a hacer un cambio radical que es toda la vista la vamos a poner observar suscrita a los cambios del modelo ahora mismo no hace eso ahora mismo hace un ViewModel OnSkip entonces modifica el modelo llamándolo explícitamente y después llama a un método este que actualiza la palabra el WordText que lo que hace es el TextView lo pone igual a y aquí hace una referencia explícita al parámetro dentro del modelo se entiende esto realmente así es más sencillo no estamos usando el patrón Observer lo que pasa es que el patrón Observer nos va a permitir limpiar códigos sobre todo en la vista lo primero y ahora sí que haremos el cambio es que estos métodos ya no los voy a necesitar ¿por qué? porque yo puedo decirle desde el principio que el TextView esté suscrito a modelo entonces ya no tengo que ejecutar esta línea esta línea me lo va a hacer por debajo cuando use el patrón Observer recordamos el patrón Observer vamos a estar observando vamos a hacer que este parámetro estemos observándolo y que este TextView se suscriba a él de manera que cuando haya un cambio aquí se va a lanzar un evento y automáticamente esto se va a modificar ahora mismo no se está haciendo eso ahora mismo le estamos mandando un mensaje al ViewModel el ViewModel desde aquí yo hago ViewModel onSkip onSkip ya vimos lo que hace reduce el Score y cambia la palabra entonces está modificando el estado del ViewModel está modificando esto que son ya vemoslo eso es el estado de la clase ViewModel vale acaba de hacer eso y volvemos esto estoy siguiendo un poco los pasos que si hicierais un Debug y vamos paso por paso sería lo que pasaría yo vuelvo al Fragment y entonces ejecuta la siguiente línea la siguiente línea de que se encarga el ViewModel ya está modificado ahora lo que hago es accedo a él cojo esa variable que acabo de modificar previamente y la actualizo en la vista sencillo ¿no? esto es más cercano a lo que se haría pues en un modelo vista controlador o en un modelo vista presentador todavía no estamos usando el Observer vale y en Endgame tiene bueno este Toast que está ahí siempre tocando las narices que realmente no nos hace falta para mucho y aquí ¿qué tenemos? volvemos a repaso navegación las directions que ya hablamos de ello la acción de Game to Store en este caso la otra acción ¿qué diferencia hay? que en este caso la acción recibe un parámetro ¿por qué recibe un parámetro? lo tenemos claro todos ¿no? ¿por qué? porque esta acción es esta acción de aquí esta acción lleva a este destino y este destino tiene declarado un argumento el argumento una vez en el código en Kotlin lo vamos a pasar como parámetro esta parte de nuevo esto sí que hay que tenerlo claro que es de la parte de navegación ¿vale? entonces este botón de aquí lo único que hace es básicamente navegar hacia aquí hace el FindNap fijaos que además bueno mira otra cosa aquí se puede simplificar esto esto es otra forma de llamar a FindNapController pero el NavHostFragment el NavHostFragment de este está es una referencia directa a la clase abstracta ¿dónde está esto? esto ya es curiosidad mía ahora un companion object de NavHostFragment utiliza el método static bueno quiero decir esto es una de las formas de recuperar el controller pero tenemos esta también que habíamos visto antes ¿no? sí me parece para fragments sí ah espera pero claro ahora estoy recibiendo parámetros tiene que ser igual es porque recibe el parámetro Navigation Activity Kotlin no lo quiero con un único este NavHostFragment bueno claro que este es el que ya estaba usando así está así tengo lo mismo solo que he modificado el import lo tengo aquí un momento que me sitúe este de aquí es el mismo esto ya es un poco curiosidad este FindNapController es el de fragment y este de aquí es de NavHostFragment sí bueno nada el detalle de mmm pero espera no lo que puedo es hacer usar este me parece puedo cargarme esto todo y puedo importar este y yo creo que esto funciona también sí bueno así me ahorro nada un poco de código pero vamos es lo mismo es otra manera de recuperar el el NavController vale esto lo habíamos visto Android Navigation me parece Getting Started no esto vale sí fijaos en Kotlin FragmentFindController este es el que estoy usando ahora y el otro que bueno y el otro ni siquiera está aquí el otro sería este me parece sí el otro que estaba usando es este que aquí lo marca como de Java bueno de hecho esto esto estaba en Java que ya no sé ni lo que estoy esto era el original perdón donde lo tenía que lo estábamos viendo no no esto también es esto también estaba en Kotlin bueno dos formas distintas de recuperar el controller vale simplemente así lo he simplificado un poquillo vale más o menos está claro el cómo está funcionando el GameFragment por ahora sí alguna duda está aquí entonces vale vamos a seguir un poco entonces vamos a ver aquí ya qué hace entonces pasa el parámetro llega a ScoreFragment bien en ScoreFragment aquí sí que usa el ViewModelFactory y el ViewModelFactory lo está usando para poder pasarle al Factory o sea para poder pasarle es una forma de sí la verdad es que esto tengo que dar una vuelta me gustaría explicarlo mejor ahora mismo aquí tengo un gap que sí que me gustaría explicar vamos a ver por qué simplemente no hereda y lo pasa yo creo que funciona funcionar o funcionaría bueno es que esto ya con los métodos estáticos ya os comenté alguna vez que ya en Java la tendencia de hace ya unos años para acá es no tanto a sobrecargar o sea no tanto en general no se usan tanto los constructores como métodos estáticos que serían métodos factoría normalmente las claves tienes un propio método que dentro tiene toda la lógica de comprobar bajo qué circunstancias o de qué manera se crea el objeto entonces agrupas en ese método factoría todo lo que todo lo que es el control de cómo se generan objetos y lo que haces es llamar a ese método dije abstracto no perdón estático o sea un método estático pensando en Java vale o sea tú tienes tus constructores y tal pero normalmente aunque tengas constructores sobrecargados yo creo que esto habrá argumentos a nivel de diseño no me atrevería a intentar explicarlo bien pero bueno a mí me parece más metes una capa de abstracción intermedia o sea en lugar de elegir a qué constructor llamas tú tienes un método que se encarga exclusivamente de generar objetos esto cuando la propia generación de objetos se complica por lo que sea es una forma de tener esa lógica por separado eso evita pues hace que tú heredas de ViewModel y heredas siempre igual eso no sobrecargas y sobreescribes constructores sino que utilizas directamente por separado un método o una clase en este caso específicamente para crear el objeto le podemos dar alguna vuelta más a ver porque aquí recupera un ViewModel hace el ViewModel Provider pero utiliza ViewModel Factory que tiene este Factory que recibe y si veis de todas maneras lo que hace es eso utiliza el Factory porque en el Factory es una capa de sección por encima donde si tienes ese constructor que si recibe el parámetro entonces el parámetro que acabamos de recibir utiliza el Factory para generar un ViewModel que lo tenga ¿qué pasa? que esto si que no lo modifique mucho y este pues este Factory es un poco coger la pieza y utilizarla porque es una factoría utilizando genéricos aquí tenemos este constructor que si que recibe la variable que queremos añadir y que hereda de ViewModel Provider el ViewModel Provider ya tiene un Factory y bueno la librería ya te provee valga la redundancia de eso de ese método de ese objeto esa clase factoría que está diseñada para crear ViewModels aquí hay un poco de nos lo creemos vale lo intentamos usar como nos recomienda la documentación en vez de fantasías no sabría decir exactamente cuál sería el problema sería interesante investigarlo pero es verdad que aquí ya hace un par de cosillas lo hace con genéricos tiene un método Create que crea el ViewModel que nos va a permitir lo que va a ser válido para distintos tipos aquí no nos vamos a meter devuelve el ScoreViewModel vale pero en este bueno si que está llamando a este constructor no pero si que le pasamos si que le indicamos un parámetro vamos a ver un momento ya lo estamos aquí estamos heredando de ViewModel pero declarando lo que estábamos diciendo que este constructor si tiene un parámetro y este parámetro lo asigna hasta aquí es todo simple la duda sería por qué no puedo instanciarlo directamente así ah coño ya sé porque no puedo instanciarlo directamente así vamos a ver esto si tiene interés vamos a ver en el fragment yo podría pasar de todo este lío del factory del provider si esto es interesante vamos a pararnos aquí un momento lo que quiero y yo podría hacer este ViewModelFactory que no ViewModelFactory también pasaríamos del vamos a lo sencillo tenemos el ViewModel declarado lo instancio ViewModel igual a ViewModel ViewModel ScoreViewModel ScoreViewModel vale que ahora recibe un parámetro que va a ser directamente esto bien correcto ¿no? se entiende esto creo que es un poco lo que proponía lo que proponía Antonio la forma más sencilla sobre escribo recibo el parámetro y lo creo si os ocurre que problema vamos a tener si lo hacemos así a nadie tiene que ver con lo que hablamos antes de para qué se usa ViewModel me parece que sí ¿cómo? cada vez que pase por el OnCreate claro cada vez que pase por el OnCreate estoy estoy creando desde cero bueno claro en este caso va a funcionar igualmente no en este caso creo que sí porque está recibiendo porque el bundle lo va a mantener o sea yo me vengo aquí aquí tengo esto aquí tengo ¿lo acabo de ejecutar? no sé si estoy en el anterior sí ¿no? vale no vaya a ser que a veces pasa ¿no? yo ahora aquí se mantiene pero se mantiene porque vuelve a cargarlo sí en este caso sí que funciona igual pero yo entiendo que es por el ciclo de vida si aquí pasásemos un parámetro que luego se modificase la lista la modifica ¿eh? la lista la modifica no sacando el elemento sí pero en la otra yo digo digo en este fragment vamos a hacer una prueba vamos a hacer una cosa una pequeña modificación aquí ¿y qué es un activity in model esto? ¿un? no había uno que era activity in model eh sí pero a ver aún no llegamos a eso es que aquí se entremezclan demasiadas cosas vamos a intentar ir paso por paso a ver vamos a hacer una prueba que me parece aquí interesante para ver la diferencia de esto eh aunque a ver solo la vamos a entender un poquito lo que hay por debajo pero eh si yo me vengo aquí a este fragment vamos a suponer esto ya fuera de toda lógica del diseño del juego ¿vale? pero le voy a poner un botón que permita modificar el estado también de esto entonces de hecho anda anda mira aquí había un botón de jugar de nuevo que no se está usando para nada en esta versión que no sé si lo borré yo o se olvidaron de él pero mira me sirve para volver a reciclarlo visibility gone y esto bueno pues quedó bueno aquí no eh voy a dejar este botón ¿dónde está? ah aquí eh vamos a ver vale en vez de play again vamos a hacer que este botón eh bueno lo voy a dejar como está pero le voy a cambiar la funcionalidad para que incremente el score simplemente para que tengamos algo que modifique el vimodel ¿vale? ¿cómo haríamos eso? aparte nos sirve un poco también para practicar lo que estamos viendo me vengo aquí en el on create view más bien en el on view created pues voy a hacer un binding punto eh play again button punto set on click listener en el on click listener lo que voy a hacer es view model punto score punto pues más más eh por ejemplo ¿vale? ¿se entiende? ejecutamos aquí es donde yo creo que vamos a ver el fallo de esto porque aquí ya no nos va a mantener ese estado yo ahora me vengo aquí fuego ¿vale? eh tres cinco lo que sea me vengo aquí tengo un cinco ¿vale? bien eh no, ¿qué he hecho? ah, vale si yo ahora giro aquí efectivamente me lo mantiene pero no es que me lo esté manteniendo el vimodel es que lo está creando de nuevo solo que de la misma manera si yo ahora aquí eh vale, claro lo estoy incrementando pero pero no estoy actualizando el textview view model score modifico el view model score y tengo que volver a hacer ahora eh esto tengo que también actualizarlo en la vista vale entonces pa 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 vamos allá jugar vale tres se pasa bien y ahora vale ahora tenemos aquí que además me cuenta ¿qué pasa? que si ahora lo giro efectivamente se vuelve al tres estoy perdiendo el estado del view model y lo estoy recreando de nuevo dentro de un create view lo estoy creando explícitamente entonces estoy perdiendo la idea de lo que es el view model ya no se está manteniendo el estado del view model a través del ciclo de vida básicamente estoy ahora no estoy usando un view model lo he llamado view model pero la clase view model ya no es un view model por eso necesito utilizar el diseño que tiene y utilizar el factory que es la propia librería que me da para eh crearlo crearlo y view model factory donde le paso el parámetro al factory o sea el factory si que se crea de cada vez eh view model provider coge esto view model factory coge el factory como un es que eso creo que ya es un poco lo que hace con el create este pero no tendrías el mismo no tendrías el mismo problema pero el tema es que tienes que guardar el estado el problema es tienes que guardar el estado anterior de alguna manera cada vez que pasas por un destroy que sería como se hace manualmente que es lo que hace por debajo con un método este es el mismo problema de hecho al final el constructor no deja de ser un método especial que tiene una funcionalidad mayores eh entonces esta opción no nos vale eh porque al usar esta función básicamente estaríamos eso usando este score view model aunque estaríamos heredando de esto pero no usándolo no usando esa no usando las funcionalidades propias del view model estaríamos usando esto como una clase de hecho tal y como lo tenía es que yo si me cargo esto aquí no tengo error ahora tengo ahora ya me está dando un error aquí pero si yo comento esto eh y descomento esto ahora se entiende ¿no? estoy instanciando este view model que es de tipo score view model pero no estoy usando la librería de view model tengo una clase ahora el funcionamiento que tenemos ahora mismo es el funcionamiento es java basic bueno es si es no tiene nada que ver ya con android o con el ciclo de vida es yo llego a un determinado punto en el flujo en este caso dentro de oncate view donde instancio una clase y ahí está y cuando vuelva ahí la va a volver a instanciar de nuevo y va a usar esa nueva ¿se entiende? entonces tenemos que hacer algo más ese algo más es verdad que a ver cuanto nos da para ver ahora porque es verdad que no lo tengo y ahora vamos a ver esto no pero a ver hay un problema de base que sigue siendo yo cuando pulso aquí aquí hay una información bien yo ahora giro el fragment desaparece y se carga de nuevo la información que yo tenía la tengo que guardar en algún momento ah vale tú lo que dices es el bien model está el objeto bien model normal luego aparte en tu lugar de un profesor con un constructor creas un método que cargue los parámetros y no puedo ser utilizados y luego le pones un estado de un curso o algo así no pero tú estás asumiendo que es el mismo objeto el problema es que yo aquí yo aquí estoy creando un objeto nuevo quiero decir aquí perdón yo aquí estaba creando un objeto nuevo entonces todo lo que haya modificado en el objeto previo no me vale de nada por eso aquí es el anterior para hacer un tipo de normales como hacemos antes por lo que no hace ah claro vale pero a eso vamos ahora ya ya pero entonces no tengo claro que lo que me estás proponiendo hacer un método constructor al margen y mantener el modelo en un estado de que se vuelva a intentar arrancar o sea se vuelve a pasar por el oncreate ese método pero el problema es que ese view model si está vinculado a este fragment cuando este fragment se destruya se va a destruir el view model claro entonces tienes que garantizar que el view model se mantenga aunque este fragment se destruya eso es lo que hace eso y lo que tú estabas diciendo ya es lo que hace el factory por debajo claro ya bueno pero entonces estamos utilizando una cosa de alto nivel para solucionar una de más si vale funcionar funcionaría podría funcionar pero ya estamos haciendo una cosa que no tiene sentido porque no está diseñado para eso ya hay esta solución si a ver encontraríamos soluciones de hecho ya lo que tú estabas escribiendo de guardar en cierto modo ya es lo que hace el factory por debajo ya comprueba eso lo que pasa es que todo eso precisamente no se está extrayendo de él y no lo está delegando y no está diciendo usa el factory que pasa ya la factoría está para hacer esa separación entre el momento en el que creo y el propio view model porque el view model tiene que persistir a lo largo del ciclo de vida de hecho ahora no heredando que sucede aquí view model factory vale esto no es problema puedo instanciar el view model factory el problema lo tengo aquí en el get score view model punto class punto java que este método get devuelve el view model existente o crea uno nuevo en el scope ahí está la historia este método get está haciendo esto está haciendo por debajo lo que estaba diciendo Armando me está dando ahora un error porque ya me está diciendo que lo que le estoy pasando aquí pues que no está este score view model class porque no está heredando porque lo que recibe esto tiene que ser de tipo model class bueno en algún momento esto vale por las tiene que ser view model por esta o algo tiene que ser algo que herede de view model por este genérico vale entonces aquí me está dando un error porque yo si recordáis el view model este de aquí le borré la herencia si yo vuelvo a hacer esto ya heredo de view model y entonces ya puedo usar el view model provider que ya tiene esa arquitectura para poder generar el view model y recibe aquí el view model que ya existe lo busca mira si está y entonces guarda la información que ya existe y por debajo está haciendo todo esto que estamos buscando ya no lo tenemos que hacer nosotros tenemos que seguir los pasos y aprender a usar las herramientas que nos dan lo cual no quita que es verdad que el patron factory pues tiene su interés por detrás y tal si me vengo arriba a lo mejor le doy una vuelta y aún vemos algún ejemplo más básico igual que los que vimos de observer y delegación pero bueno más o menos aquí ya no pregunto si se entiende completamente si hay dudas porque imagino que las hay pero vamos a quedarnoslo un poquito de todas maneras vamos a dejar de usar el view model provider vamos a seguir vamos a volver sobre ello quedará más claro porque lo vamos a hacer con delegación otra vez para ver cómo se haría de hecho vamos a aplicarlo en game en el juego que es donde tiene más sentido donde realmente tiene sentido un factory porque si recordáis queremos pasar aquel recurso del que hablamos aquí ¿qué pasa? aquí pasamos el parámetro pasa el parámetro con el factory y luego lo tiene en el view model aunque no lo vaya a modificar ¿tiene sentido este view model aquí? no ¿por qué no tiene sentido? porque no hacemos realmente esto que estaba haciendo yo aquí esto lo añadí ahora aquí sí que tengo que dentro del fragment estoy modificando el estado si yo dentro del propio fragment no modifico el estado ¿para qué necesito un view model que me mantenga ese estado a lo largo del ciclo de vida? da igual el estado siempre va a ser el que me llegó en el bundle entonces con recuperarlo como se creó el fragment ya está entonces aquí lo hace simplemente por didáctica ¿por qué mete el factory aquí y no en el otro lado? pues tiene la excusa de que aquí lo recibe como parámetro entonces hay un parámetro que tiene que pasar a ese view model tal y como lo ha planteado y además porque es más sencillo simplemente o sea porque ha dicho voy a meterles el factory en el sitio donde solo hay un numerito vale vamos a intentar hacerlo un poquito más complejo bien entonces por ahí van estos tiros el resto no tiene mucho y vamos a pasar un poquillo de ello voy a dejar esto bueno lo vamos a dejar por ahí ya lo que genere problemas esto sí que me lo voy a cargar el layout este uff que si me lo cargo ahora igual se lía esto vamos a dejarlo por ahora una pregunta dime si quisieras guardar el estado de la radio en el momento que se ha ocurrido esa puntuación si 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 quisieras mantener cuantos elementos se has guardado en el array si por ejemplo solo te faltan 3 entonces tendrías que utilizar también el mismo de factor diario no 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 tendría que mantener el estado previo para mantener el estado previo aquí hay dos cosas porque sí que hice una hice una modificación también en el navgraph que todavía no tengo el todo resuelta la pregunta es buena a ver ante la duda podríamos hacerlo con un view model que estuviera vinculado a los dos fragments ahí siempre tenemos la opción de hacer la delegación pero nos estamos adelantando porque aún no ha explicado la delegación otra vez no 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 pero es interesante lo que pasa es que si si sigo abriendo paréntesis pero bueno déjalo ahí pendiente si no te queda claro me lo vuelve vuelve a preguntar mañana antes de empezar la clase vale y lo vemos a lo mejor volvemos sobre ello ahora pero si no son demasiadas cosas a las malas es eso podríamos tener un view model que estuviera vinculado a los dos fragments aquí cuando volvemos atrás de hecho de hecho vamos a probar una cosa es que aquí ya está haciendo una pequeña trampa si yo me cargo esto el pop up to que dijimos antes vamos a probar que paso que pasa aquí si viene para aquí 8 vamos por jugar vamos a poner aquí un 9 le doy para atrás vuelve a donde estaba y mantiene el estado efectivamente no necesitas que sea un view model vinculado a los dos te lo guarda te lo guarda por estar en el stack si bien es que aquí estaba haciendo una trampa con el pop este al pasar por título claro a ver vamos a echar un ojo al tema de la pila una pila de datos en general aquí hay un dibujito muy mono que ya nos comenta por recordar lo que estábamos hablando sería mejor sería mejor con apilar y desapilar como funciona una pila había aquí uno mejor no donde estoy este es el de pila si había algún dibujo con el push y el bueno también así no push meter algo en la pila pop sacar lo último que metiste esto es una estructura de datos estamos acostumbrados a trabajar con array list para todo a veces tú lo que necesitas es algo donde solo vas a recuperar siempre el último elemento no vas a recuperar otros recordáis que el atributo ese que teníamos antes era pop up to up to en inglés es hasta hasta algo entonces lo que haces tantos pops como el pop hasta que encuentres lo que le estás pidiendo entonces se estaba se estaba cargando el elemento intermedio vale por lo que estoy viendo el ciclo de vida aunque antes habíamos visto que se vinculaba se vinculaba el fragment en el que estabas pero mientras cuando tú recuperas ese fragment y está en el backstack no lo pierdes al final voy a tener que abrir el otro proyecto para explicarlo vamos a ver a ver si hay suerte es que no lo voy a tener actualizado aquí a ver venga que no me lleve tiempo no te pregunto no a ver ahora que ya me metí en el sarao vamos a hacerlo vamos a ver si hay suerte y esto con un pull ya va aborto vaya por dios emerge aquí dice cosas vamos a hacerlo bien entonces a ver vamos a hacer otra pausa para aquí tenemos esto que habíamos visto los tipos de delegación vamos a echarle a hacer una pausa para ver un momento esto aquí voy a clonar esto bueno me voy a cargar primero el que tengo este y lo clono de nuevo vaya claro y no me deja con esto vale 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 abrimos este new window vale ok vamos a ejecutar aquí a ver os acordáis de este proyecto que lo habíamos visto un poquillo aquí añadí hice una modificación si recordáis el scope nav graph este es el que usaba a ver este es el fragment en donde usábamos un bimodel vinculado a un gráfico de navegación entero que por esto por eso es por lo que esto está explicado y había un vídeo previo de esa clase aquí había no navegación había separado este gráfico vale que en el origine que se puede meter dentro no tiene que estar en dos ficheros distintos ya lo habíamos comentado aquí tengo este gráfico el gráfico de navegación normal que en una de sus opciones apunta a un gráfico supeditado bien de manera que este gráfico lo que hago aquí en ambos es un by nav graph view models la delegación y entonces hago que el ciclo de vida de este nav graph view model esté vinculado al gráfico de navegación y entonces lo mantengo a lo largo de los dos vamos a recordar si esto acaba de aún está ejecutándose cuando cargue vamos a probar esto entonces ¿qué pasa? había una casuística que me llamó la atención que en el ejemplo original no se manejaba que era cuando tú lo tienes vinculado solo al fragment en el que estás no tenía la opción de pasar a un fragment posterior y luego volver a ese vale a ver ahora si instala un año de estos vale vaya por dios ¿qué ha pasado aquí? esto va a ser por el esto es por tener abierto el otro bueno de hecho me lo ha cargado aquí vale a ver si tira vale aquí teníamos que este va y vimos fuera de aquí esto vamos aquí ahora a ver si ahora cuando es lo que así el el emulador normalmente es por tener los dos ides abiertos ya sabéis ¿no? y ahora a ver si de esta va la vencida y si no hacemos los dedos vale parece que sí que va bien ¿no? ahí estamos vale bien aquí teníamos esto que cuando entrábamos aquí escribíamos ¿no? y antes este botón es el que añadí en esta opción no lo había tú volvías para atrás se pierde aquí aquí sí que estamos este text view está observando el mismo view model pero como el view model está vinculado solo al fragment aquí no hay nada ¿no? nos acordamos de esto bien mientras que a ver repaso rápido para que no se acuerde si no ya digo esto hay otro vídeo por ahí repasarlo que tiene interés en este de aquí por ejemplo lo tengo uso la aleación by activity view models entonces el otro era igual que este antes de que le metiera el botón yo escribo aquí pero al volver atrás aquí sí que está porque el view model es visible para toda la actividad bien ¿cuál era la casuística que no contemplaba este ejemplo y que añadí ahora? si yo me vengo aquí escribo y voy a un fragment posterior porque sí aquí estoy intentando acceder al del anterior y no está ¿vale? ¿por qué? por lo mismo porque está by view model o sea yo tengo este donde estoy scope fragment aquí ¿vale? estaba en el primero antes que es este de aquí aquí creo esta instancia usando by view models entonces queda vinculada a este fragment yo acabo de pasar ahora al fragment to el fragment to es otro fragment entonces aunque en el fragment to yo estoy accediendo estoy haciendo lo mismo by view models ¿por qué no se muestra lo que había en el fragment anterior? pues porque cada uno tiene su view model ¿se entiende? esto por debajo esa delegación esto tiene que ver con lo que hablaba del factory el ciclo de vida por debajo yo no estoy simplemente creando una clase de cada vez cuando yo estoy delegando aquí le estoy esta delegación esto por debajo se va a encargar de ver este view model si ya existe no lo creo de nuevo si no existe lo creo ¿y aquí qué está interpretando? que ya existe o que no existe está interpretando que no porque el otro está vinculado solo al otro fragment entonces está creando dos instancias una vinculada a cada fragment una para el fragment que estaba antes el 1 y otra para el 2 ¿se entiende? entonces aquí ya veo más aquí veo menos asertividad entonces si la historia lo que yo no había visto o previsto es que cuando volvemos atrás aquí sí que lo mantiene a ver esto ahora veo que haces sorpresa de gente que sí lo está entendiendo y está entendiendo la sorpresa también a ver estamos ¿cómo lo veis? ¿eh? esta parte ya dije que era un poco avanzada no va a ser un requisito para probar la asignatura ¿vale? no pero como hay gente que sí que se ha estado peleando con esto y yo incluido pues por transmitir el conocimiento que he adquirido hasta aquí para que ya ya que me lo he peleado pues para quien lo pueda aprovechar y ahí os queda el que le quiera dar una vuelta a ver ¿por qué está volviendo y está recuperando este ViewModel pese a que cuando vengo aquí el mismo tengo otra copia de ese ViewModel? por lo que estaba explicando de la pila porque el fragment anterior cuando yo vuelvo para atrás estoy recuperando el mismo fragment que está cargado en memoria no se pierde recordamos lo básico de Android esto cada vez que como usuarios os vais al cuadradito yo aquí voy a tener pues otras aplicaciones que estuvieron abiertas y no me acuerdo ni cuando mira fíjate cuando le cambié el idioma la última vez ¿dónde quedó? porque hasta que no necesite memoria no la va a liberar Android no tiene la cruceta que tiene Windows de cerrar una aplicación vale cada app no la cierra hasta que no necesita memoria mientras tiene memoria la mantiene en segundo plano para que acceder a una aplicación que abriste previamente sea más rápido y para recuperar el estado que tenías en esa aplicación toda la filosofía del sistema operativo se basa en eso entonces la historia es que lo que acaba de pasar es que cuando yo vuelvo para atrás estoy recuperando un fragment que estaba guardado en la pila entonces se metió antes en la pila ahora hago un pop y lo recupero sin embargo cuando yo vuelvo le doy otra vez para atrás que es lo que pasaba antes aquí no accede y además cuando vuelvo aquí lo ha perdido ¿por qué? porque saqué de la pila leí y cuando vuelvo para atrás eso no queda guardado en ningún lado el fragment se destruye completamente y con él el ViewModel pero cuando yo le doy adelante en este momento lo que hace con el fragment anterior no es destruirlo bueno en el ciclo de Vido pasa por onDestroy pero si ahí no tengo claro cuál sería para decirlo con propiedad no tengo claro cómo lo hace pero de alguna manera lo almacenan en el Stash ¿vale? lo almacenan la pila esa es la diferencia entonces al volver para atrás aquí sí que mantiene el estado que tenía cuando pasamos por aquí ya no porque ya saltamos al Activity bien enlazando esto con el otro proyecto ya no sé voy a dejarlo aquí pero me voy a cerrar esto para que no me la vuelva a liar el emulador y voy a dejar esto por si hace falta ¿vale? volviendo a donde estábamos cuando yo ejecuto esto ahora aquí sin el pop-up este que teníamos ¿vale? lo voy a hacer ahora al Control-Z pero la he ejecutado sin eso ¿vale? yo lo que hago es eh venga vale yo vengo aquí juego aquí lo que sea tal paso a la siguiente navegación bien aquí puedo modificar el ViewModel de Marras pero yo tengo dos ViewModels distintos este ViewModel ahora entiendo que sí que mantiene el estado lo dejamos arreglado ¿no? sí ahora sí que mantiene el estado dentro del propio estado que estoy modificando dentro de la propia vista porque estoy usando la factoría para pasarle el parámetro entonces ese factory lo que hace es comprobar si el ViewModel ya existe previamente y si existe previamente ya no le pasa el parámetro otra vez y si yo vuelvo para atrás si yo vuelvo para atrás ahora recupero no pero esto lo volví a meter después de ejecutar yo creo que sí pero igual igual lo hice demasiado rápido puede ser a ver vamos a probar otra vez vale bien 4 me vuelvo para atrás y ahí tengo el 4 vale de hecho si aquí fuera un 5 da igual porque este es su propio ViewModel vuelvo para atrás aquí mantengo el 4 porque lo está sacando del Stash si yo sin embargo vuelvo para aquí para atrás y desde aquí le doy otra vez adelante aquí sí que se reinicia misma historia el tema es cuando le estoy dando la flecha de atrás cuando está en la pila cada vez que yo le doy a la flecha de atrás estoy sacando de la pila por lo tanto si no lo vuelvo a meter eso sí que se va a perder y se va a regenerar desde el principio ¿cuál es la trampa? la trampa aquí es que cuando utiliza este atributo este atributo le estoy diciendo explícitamente que en el momento en que yo le doy aquí a terminar pasa para aquí y además de esa pila en la que acabo de meter el anterior ¿no? o sea esto es en el momento en que yo le doy a terminar y paso al fragment de puntuación esto sería digamos el fragment de juego yo paso al siguiente entonces lo mete en la pila pero ¿qué pasa? que yo le estoy diciendo explícitamente con esta acción que quite todos hasta título a ver vamos por pasos yo ¿eh? 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 vamos a voy a usar estos por ejemplo este ejemplo eh si venga este de aquí supongamos que para no para no usar la pizarra supongamos que dato 1 es el fragment de título dato 2 es el fragment de juego dato 3 es el fragment de puntuación bien y yo voy a ejecutar vamos a vamos a probar el funcionamiento aquí desde el principio eh ahora con esto lo que hago es esto ejecuto ejecuto vale al final solo en explicarlo no ya no vamos a 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 cargo el de título vale la pila suponemos que bueno no está vacía porque evidentemente también tiene la activity y sus cosas vale pero para simplificar yo le doy a jugar en el momento que le doy a jugar con el destino se pasa a la de juego que acaba de pasar ahora mismo en que estado está acabamos de meter dato 1 en el fondo de la pila o sea acabamos de meter la pantalla de título en la pila yo le doy a terminar entonces en un funcionamiento normal yo paso a la tercera y en la pila meto la de juego que sería el 2 que pasa que como yo he metido este atributo aquí este atributo me está diciendo cuando tú ejecutes esta acción que acabas de hacer haz un pop up hasta título o sea quita esta con un pop deja solo esta y directamente encima está la 3 que ya no la mete porque ya salimos de ella entonces cuando le doy aquí atrás va a coger la última que está en la pila que como yo le he dicho que quite todas hasta título va a ser título y al pasar por título en la pila ya no está guardada en ningún momento la de juego entonces cuando yo vuelvo a la de juego este paso sí que es idéntico en los dos casos cuando yo paso de título a juego juego se inicia porque todavía no existe ese fragment el tema es cuando se va a mantener el estado cuando esté guardado en la pila porque yo pase a una y vuelva para atrás yo lo entiendo perfectamente pero entonces el botón es el de volver a jugar imagínate que fuera como la de aquí atrás entonces cuando volver a jugar tendría que espera volver a jugar ah vale este de aquí sí porque ahí ponía sí 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 entonces ahí tendría que tener unas funciones para que liberara en el fragmento anterior que volviera a cargar ah vale sí porque si si le das como hacia atrás va a guardar el estado ya de juego va a seguir igual claro vale vale tú dices si quisiéramos usar explícitamente este botón en lugar de la trampa esta me pregunto sí sí es interesante hombre este sería uno de los casos en los que probablemente sí recomendaría deja de pensar un momento a ver partimos de la base de que claro es que aquí hay muchas premisas que hay que discutir cuestiones de diseño que ya digo que este diseño se hizo por motivos didácticos y no por sentido del juego ¿qué acción? sí lo que pasa es que entonces estás generando un cierto bucle que después la flecha para atrás va a dar vueltas que pasa a veces en algunas aplicaciones sí podrías hacer eso de hecho de hecho me pregunto qué pasaría porque vamos a volver al mismo fragment vamos a probarlo creo que eso no me llevaría mucho tiempo podemos probarlo esto es interesante o sea tú sugieres quito esto de aquí y explícitamente desde aquí puedo hacer sí puedo hacer un bueno primero tengo que añadir esto en navegación que de aquí podamos venir para aquí con el botón ese de vamos a usar el botón no es lo que decías tú Marcos vamos a probar esta y luego si tal probamos lo otro no pero está bien esto así es como se aprende es lo que digo siempre coger el mismo o sea este no sabéis esta chorrada de juego lo que me ha dado a mí para hacer versiones aquí historias es que rompiéndola así es como pillas todo esto vale entonces tengo esto al tener esto ya puedo hacer desde aquí un recupero el controller como siempre find that controller punto navigate a directions y ahora sí que me debería sugerir estamos en score score fragment directions punto la opción que acabo de hacer que es de score destination a title y por ahora no le pasa nada vale sería así vamos a ver entonces que pasa vamos a jugar un poco ver esta opción que es lo que hace es un ejemplo interesante para acabar de entenderlo siempre a ver aquí podemos hacer apuestas quien cree quien cree que cuando volvamos a juego va a mantener el estado claro no va a mantener el estado porque en esta parte en este fragment principal hace un reset en cual en este explícito no pero no no hace un reset no hace un reset de la lista de palabras entonces ya como va no 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 te estás liando espera cuando venía no a ver cuando tú cuando se instancia el fragment de juego por primera cuando se instancia el fragment de juego cuando no lo no recuperas uno previo sino que lo creas un fragment o sea yo ahora le doy a jugar este fragment que estoy cogiendo aquí este fragment no existía no se ha recuperado de ningún lado por lo tanto no tenía un estado previo por eso se pone a cero claro mientras que yo ahora pongo aquí algo se pone a seis me vengo para aquí cuando yo le doy atrás como ya vimos antes estoy recuperando un fragment que ya existía porque estaba en la pila entonces mantiene el estado la cosa es yo ahora le he dado a este botón una funcionalidad que me lleva explícitamente a título me voy a título vale me llevo aquí y sin animación en esta no metí las animaciones ya sé la diferencia bien mi duda es ahora cuando le de a jugar voy a volver al fragment de juego el fragment de juego de antes nadie lo ha quitado de la pila pero al acceder a una a una superior al que estaba los demás se descansan o pero no estar de nuevo este título tampoco claro no es que no estoy yo no estoy yo este título que acabo de cargar aquí yo no le he dicho vuelve atrás en la pila hasta sacar el título hay un título que estará ahí en la pila yo no lo he quitado de la pila simplemente a lo mejor he metido otro y es lo que voy a hacer con juego por la misma lógica es mi entendimiento que va a coger uno nuevo entonces efectivamente esto está cero porque no está recuperando el de antes se está instanciando de nuevo el fragment de juego ahora la duda que si me asalta es esta efectivamente el otro sigue ahí en la pila tenemos dos instancias del mismo fragment ¿eh? eso no es muy feo si esto probablemente si lo quiere para hacerlo en serio hay que buscarle una solución ¿y cuál sería la mejor manera haciéndolo explícitamente? hombre modificando tú puedes explícitamente acceder a qué pasa con el backstash probablemente ahí habría que habría que ver bueno a ver bueno espera no debe ahora mismo esto no debe tener una solución difícil me refiero yo puedo tenerlo como está y en esta action limpiar el de nuevo limpiar la pila hasta donde quiera quiero decir puedo mantener puedo combinar los dos comportamientos el que tenía antes con este o sea puedo volver aquí volverme a vamos a ver vamos a ver de hecho ahora lo que voy a hacer es en la nueva acción en esta de aquí en la que desde score va a la de título pop up to la propia de título aunque no sé si me va a coger la nueva o la vieja aquí es verdad que ya tengo mis dudas esto sería a ver qué pasa con esto aquí la duda es si como la propia acción va a título a lo mejor no quita nada porque la que estoy ya cogiendo pero no porque no está en la pila yo creo que va a limpiarla entonces vamos a tener una combinación de las dos funcionalidades creo que esto funcionará a ver vale bien 5 terminar le doy a reiniciar que ha sido eso eso ha sido extraño volvemos aquí este nada vuelvo para acá vuelvo para acá y no va no pero fíjate acaba de volver de la de título a la de título anterior entonces nunca el juego anterior si que se ha perdido y si le doy otra vez para atrás ahora si que saldrá directamente sale a lo anterior se entiende o sea me he cargado los dos pasos de en medio con esto ya soluciono el problema de los bucles estos hombre sigo teniendo un pequeño bucle de que se me pueden acumular páginas de título no sé si se podría hacer un todo esto sigue siendo con baby models como el sencillo el de fragment no estamos metiéndonos todavía en más historia ahora ya ya llegados a este punto me apetecía arreglarlo del todo pero ya no sé si aquí se puede meter el gráfico de navegación voy a hacer una prueba muy loca le voy a poner un idea al gráfico de navegación le voy a decir que limpie hasta el gráfico de navegación a ver si esto funciona esto es un poco a lo loco no lo tengo yo muy claro porque básicamente estoy buscando el nivel digamos cuál sería el nivel superior de que hay en la pila justo por encima del fragment de título podría ser una referencia a la activity pero la activity no la tengo referenciada en el gráfico de navegación entonces no sé ya me vengo aquí me vengo aquí vuelvo para acá tengo el segundo título esto me sigue fascinando esa historia de desanimación o eso que hace ahí no sé muy bien por qué lo hace y ahora eh visteis no vuelve antes volvía de título a título ahora el decirle que quite todo lo de la navegación cuando vuelvo a título título está limpio hemos solucionado el problema ya no hay bucles ¿se vio? ¿se entiende? no a ver si me estoy explicando esperad cuando si yo hago esto pop up to aquí tenía title destination ¿vale? bien si yo hago esto lo que sea terminar vengo para acá bueno también tengo que darle una vuelta a ver que el fantasma ese me está fascinando vuelvo le doy a terminar a iniciar vale he pasado dos veces por esta acción las dos veces he limpiado la pila hasta título pero yo ahora si lo doy para atrás voy a pasar dos veces más por título porque los dos títulos anteriores están guardados una dos y ahora sí que va fuera entonces está almacenándome los fragments de título previos para limpiar del todo para que cuando para que yo vuelva a fragment desde un lado o desde el otro con sentido lo lógico es que realmente me cargue todo lo que sea del gráfico de navegación de esa manera cuando yo llego a título no me está quitando solo hasta título y dejando el fragment de título me está quitando también ese fragment de título previo entonces estoy haciendo una limpieza completa vuelvo a título reseteando todo perdón ¿sí? vale no era la idea de por donde iba a ir la clase pero ha sido una clase interesante sobre el stack sobre la pila veo a marcos con cara de voy a preguntar algo yo hasta ahora no le he dado atrás bueno le di atrás al final de todo claro la historia es esa yo le doy a jugar tal terminar a ver yo aquí puedo darle para atrás y para atrás y entonces sí aquí se nos va si hago esto de hecho vuelvo y fijaos bueno misma historia aquí esta la mantiene porque la está guardando en el y esto ¿por qué ha pasado? sí ya no sé si es ahora me voy a cargar a ver si tiene que ver con esto pero en este caso ya tengo dudas de que no tenga que ver con algo de lo que estamos haciendo no sé ya la animación esta rara que hace aquí me tiene fascinado esto no sé a qué viene apareció ya al principio cuando metimos ese destino simplemente esto es muy extraño ah no vale ya sé por qué es ya sé por qué es aquí tenemos esta enter animation no en este no perdón no 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 pero eso está vinculado a la opción no 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 es eso no es eso esto debería cargar el fragment directamente como lo hacía antes ¿por qué está aplicando eso? yo estoy en el último fragment id destination no sé por qué está haciendo eso es muy extraño claro no pero no pero las animaciones están vinculadas a la acción no al fragment en sí es que fue lo que pensé hace un momento pero no me refiero yo lo que hago aquí es con esta acción voy desde donde estoy al fragment inicial y carga este fragment pero esta acción está pendiente esta acción no se ha ejecutado que es donde está la otra animación con lo cual hombre podría probar esto no es de exit esto es de enter podría cargarme esta y ver si tiene que ver con esto pero me parece extraño y ahora mismo la tengo con napcraft y estoy limpiando ya todo vale aquí puede que tenga que ver con eso claro es que una la de entrada tiene que ver con la de salida hay que quitar por un lado para poder meter por el otro me vengo aquí y ahora no es extraño esto bueno cosas de las animaciones no es lo que más me preocupa eso ya me parece en pijadas gráficas bueno el caso que eso que ahora puedo dar las vueltas que sea volver para aquí pero siempre que aquí le dé atrás vuelve para atrás del todo vale ok esta parte entonces creo que clarísima vamos a ver si rascamos algo más antes de el factor y tal hombre yo creo que el funcionamiento de esta versión ya está re que te machacado entonces hasta aquí esto está bastante claro vale bien model patatín patatán ok bien entonces vamos a pasar la delegación que creo que es lo primero que hago si no me equivoco aquí me voy a cargar lo de la pila la pila está entendida aquí teníamos estos commits el primer commit que hago es efectivamente el equivalente usando delegación vale y esto es interesante sobre todo en game fragment nos vamos a centrar bueno lo podríamos hacer no sé si lo hice en view model vamos a hacerlo aquí que es donde más nos interesa esto fuera vamos a limpiar basurilla que generé ahora o no sé si no voy a hacer otra cosa voy a hacer un restore y vamos a hacerlo bien porque como estuve probando cosas esto está en android que es vale y este me lo tengo que cargar no vale parece que está todo bien ahora a ver si no hay que reiniciar para que esto lo pille el layout el layout bueno me lo dejó así raro pero vamos a ver si ejecuta si ejecuta asumiremos que está bien no sé si esto esto permite un reset por aquí en algún lado perdón un refresh reload from disk no lo actualiza eso está estará cacheado de hecho esto sí que me sigue sobrando vale a ver que me dé tiempo por lo menos a pasar la delegación y que se entienda la delegación esto también basurilla bien bueno voy a irlo haciendo de todas a ver la mínima mínima vale si es que no se ha esto también lo había cambiado vale me hace falta bajar esta a la 30 y de hecho vamos a hacerlo bien para evitar futuros problemas que serían peores y reiniciar bueno mientras aquí os sigo recomendando también que utilicéis esto los commits porque a ver en este lo hice explícitamente que cada commit resuelve uno de los problemas vale para que precisamente se pueda ver entonces en el primero que hago aquí os indican cada fichero este es game fragment vale en el game fragment que hice bueno las librerías no nos importan esto nada aquí fijaos el primer cambio cambio quito el late init bar y utilizo un val porque ahora voy a definirlo por delegación este es el gran cambio que voy a hacer ahora pero fijaos que con el conlleva que ya no tengo que hacer esto ya esta línea me la ahorro lo que hay view queda básico solo para el binding bueno no hay nada más sino el resto todo o sea me estoy ahorrando esta línea de aquí al delegar ya no tengo que hacer yo el provider y luego en el view model propiamente aquí metí un comentario explicando no que estoy haciendo ah no modifique el score view model nada vamos a ir al view model view model view model no modifico para nada el view model o sea llega con eso pues igual llega con eso y no me estaba acordando game fragment pues parece que si a ver esto esta cargó parece que esta todo en su sitio y el layout ahora efectivamente ya esta bien cargado vale vamos a ello entonces que voy a hacer esto pasa a ser un val porque este view model lo voy a generar por delegación by view models por ahora vamos a partir de by view models luego podemos decidir utilizar uno común para desde score también utilizar compartir datos que esto algo que me pregunta ah vale esto se me olvidó de lo que me preguntabas tú Marcos antes del botón si quisiéramos propiamente reiniciar desde ese botón entonces ahí si que tiene sentido tener un view model compartido y que ese botón lo reinicie entonces vuelve para atrás y reinicia en ese botón el view model que de hecho esto era si mal no recuerdo esa es la solución adecuada para el examen este último el de dual eso no fue lo que hiciste tú por allí Marcos me parece no tú habías hecho algo más hiciste un paso más no pero yo creo que con eso lo solucioné lo tengo por ahí lo veremos si si no la semana pasada uno ya 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 si si vale nueva versión de Kotlin nada by view models importamos esto vale bien y al hacer eso ya no necesitamos esta línea nos está simplificando la vida el view model realmente no necesita nada más tienes el work list que es una lista mutable ah vale bueno claro aquí estoy usando delegación espera claro ya me sorprendí a mi es que aquí claro hice la delegación en los dos pero no metí ah claro aquí hago el patrón observer vale es que pensé lo hice muy paso a paso claro quería decir al usar delegación también podríamos utilizar el observer ahora lo voy a hacer en un orden distinto voy a usar voy a vamos a ver que voy a hacer puedo lo del factory o lo del observer bueno no lo voy a hacer en el orden en el que está con esto que acabo de hacer debería funcionar esta parte de todas maneras podría hacerlo también aquí en este score fragment misma historia vamos a hacerlo entonces paso a paso venga que ya lo había diseñado así esto va a ser un val by view models ah y que pasa este view models cuando le vas a pasar el factory lo puedes hacer directamente aquí con esto me parece el score view models el factory ya lo construyes vale podría ser bueno a ver para hacerlo en dos pasos para que se entienda esta línea de aquí como estoy delegando a ver que me falta espacio esta línea de aquí la puedo poner directamente aquí ah no no la puedo poner directamente aquí porque estoy pasando un parámetro entonces no puedo hacer una igualdad pero bueno puedo pasar directamente este factory me parece algo estoy haciendo mal creo que funciona view models como no no este es con este no no hay creo que hay tres vale pero hay algo más aquí tengo que entonces especificar aquí ya no me acuerdo tengo que verlo lo del factory bueno lo puedo ver por no de otro sitio en el que se usa el factory será con esto score view model factory no ahora no me acuerdo vamos a ver lo tengo esto pues donde lo tengo no ya en este en el que estaba viendo usando delegación vale en score fragment by view model si si lo estoy haciendo así ah vale que no es entre paréntesis entre llaves es una lambda es by view models los paréntesis y luego abro llaves y entre las llaves le paso la instanciación del factory que va a necesitar y ahora sí y el paréntesis estaba bien y lo único que ahora me va a recomendar quitar los paréntesis innecesarios cuando pases una lambda los paréntesis recomienda quitarlos bueno ya estaría y entonces ya no necesito esta historia de nuevo lo que estoy es limpiando un poco esa parte explícita la delegación nos permite ahorrar todo esto es en la carrera por ahorrar líneas vale ejecuté antes ya no pruebo esta versión porque ya tenía ejecutada la anterior y en juego sí que funcionaba ¿no? que delegaba guardaba guarda el estado sí vale y funciona todo correctamente bien entonces asumimos que aquí también con la única diferencia vale y el factory este ya ni lo tengo que declarar también vale ya va implícito todo lo del factory aquí le paso una lambda indicándole con esa lambda como va a crear los biomodels básicamente le estoy pasando en una lambda el método factoría bien entonces que más que más que más ahora vale vamos a arreglar entonces siguiente paso el tema de el paso de parámetros este aquí esto fuera esto ya no quiero que pase la aplicación no quiero esta línea no quiero esto y esto de aquí lo voy a hacer de otra manera entonces como hacía esto porque es lo siguiente que hago ¿no? aquí me vengo y utilizando el view model factory vale para recuperar la lista vale esto sería entonces en el fragment on create view por ejemplo on view created bueno esto puede ser en on create view igual tiene más sentido porque no es relacionado con la vista propiamente aquí no aquí no ya lo hago en la delegación misma historia aquí lo que puedo es pasar a un factory voy a crear un nuevo factory voy a copiar el de aquí de hecho voy a copiar esta línea y modificarla aquí ya tengo un ejemplo a ver y esto también es un ejemplo del tema no o sea y no hay que saber las cosas de memoria hay que saber usar las piezas entonces ya sabemos para qué vale un factory coño cojo uno de otro lado y lo reutilizo y así no me sé ya veo como es la sintaxis entonces yo puedo poner esto aquí y ahora lo único que tengo que cambiar es yo no quiero un score view model factory quiero un game model factory no quiero que reciba los argumentos sino que cuál es el argumento que le quiero pasar aquí ¿alguna idea de qué tengo que poner ahora aquí? esto claro lo que yo esto lo que quiero es no cargarlo aquí que es donde tengo el problema de recursos aquí no lo tengo entonces aquí lo genero uy aquí ¿qué pasa? lo cojo el recurso y se lo paso al factoría para que se lo pase al view model lógicamente tengo que instanciar esta clase vale en una clase en una clase separada vale creo game model factory game model factory ¿por qué lo llame así? en vez de esto sería game view model factory voy a refactorizar aquí bueno hay algún problema más que me pide implementar los métodos porque ya está implementando ya mira ya detecta que de hecho ha detectado la herencia solo ¿por dónde estaba? sí vale vamos a hacer lo que nos dice aquí implementar los métodos que es el método create este que es el método que necesita tener para crear eso y aquí sí que como la cosa se lía un poco también voy a hacer la misma jugada de antes y lo de dentro copiarlo de aquí vale y esto es igual no tiene nada más solo que ¿cuál es la diferencia? aquí ya no voy a usar final score utilizo este string array que es el que estaba pasando un array de strings esta es la variable y ¿por qué me he usando error? si la acabo de coger de aquí es el propio parámetro ah ¿por qué? no a ver a ver a ver aquí coge final score que está declarada aquí y la lee aquí y aquí bueno a ver que me estoy ya liando no sé por qué no le pone el val será eso ¿qué le falla? ¿qué es lo que no le gusta? esto es alguna tontería es un array string score view ah vale no estoy tonto esto estaba bien bueno tiene sentido lo de privado lo tengo que declarar en el view model claro tengo que declarar en el view model que va a recibir un parámetro este error es claro type mismatch cambiar final tal en el score view model array string esto ya me quita el error porque ahora que acaba de hacer se ha venido aquí y ha añadido no no se debe llamar score view model no se debe llamar game view model lo que recuerda es este ah ah vale si no la he liado vamos a ver vale ahí está primero claro primero eso primero que esto es game view model y esto también view model provider el resto está bien y ahora el error si que es pero sigue siendo el mismo lo que pasa es que vale ahora si añadir el parámetro el constructor de game view model ahora vale aquí en game view model ya me ha añadido esto solo y ahora aquí ya tengo el array y entonces aquí lo que me cargué de aquí ahora ya lo puedo usar aquí salvo que que es lo que no le gusta por qué ah la tengo que declarar también aquí me parece ah no porque sigo con android view model fuera esto tengo que importarlo vale esto sigue sin reconocerlo por algún motivo no me dio tanto trabajo la primera vez eh eh este string array string array no sé por qué no sé por qué si le pones un parámetro sin poner val no pilla var por defecto no no entiendo qué está haciendo cuando no le pones nada bueno vale eh creo que sería así y que ya lo tendríamos entonces eh con la salvedad de que esto por pa bien debería estar a shift f6 no me va el shift f6 aquí refactor rename esto sería game view model factory vale vamos a probar si esto sigue funcionando porque aquí no sé si string array el tu mutable list lo que hace es crear una copia ah bueno yo creo que le metí eh hay algo más aquí porque aquí word list a ver no sé creo que sí hice los cambios automáticamente esto va eh gira y no ahí falla ahí falla uy pero por qué ah no no sí que sí que va simplemente fue por hacer demasiadas cosas a la vez parece vale 11 sí sigue funcionando vale 12 terminar 12 sí bien bueno y esto nada porque en esta versión ya volví va un poquillo lento ahora está un poco pillado eh sí se ha quedado ahí medio tonto eh vale claro esto entonces tiene más sentido así porque no estoy pasando el contexto entero es más limpio cada cosa se encarga lo que se tiene que cargar es el fragment el que tiene que acceder a los recursos el view model simplemente pues recibe esa lista ah bueno claro cuando necesito una copia de la lista es cuando haga el reset para tener la lista que está permanente ahí con las palabras y el reset que carga en otra lista que es la de la de uso eh bien vamos a ver que más eh entonces con esto estaríamos usando delegación vale y ahora que tenemos delegación a ver bueno vamos a ver si hago algún paso más aquí view model factory y ahora vamos a usar el patrón observer para usar realmente pues ese view model vale tengo el view model tengo el fragment el factory es un paso intermedio que ya sabemos para que es no nos hace falta para nada más y ahora si que aquí vamos a hacer unos cambios entonces la historia es los métodos para los botones que presionamos lo que lo he dicho yo tengo que llamar yo desde el fragment voy a llamar al view model pero no voy a acceder a él para modificar la vista la vista la voy a suscribir entonces esto estos dos métodos ya no me van a hacer falta vale métodos para actualizar la interfaz de usuario esto ya no lo quiero la quiero que se actualice sola de aquí tampoco me hacen falta lo que si quiero es que quiero usar el patrón observer para hacer view model ah bueno para usar el patrón view model necesito usar live data también cuidado esto de aquí word list vamos a ver a ver un momento que aquí si que hay que hacer un par de cambios la forma más sencilla aquí es convertir este word en un mutable live data uy me ha pasado vale que reciba por defecto el stream vacío y esto va a ser un mutable live data que reciba el cero bien y la lista ahora mismo no voy a acceder a ella directamente esta es la manera sencilla de hacerlo luego doy un paso más para allá que yo creo que el patrón correcto en un model view view model sería siempre tener el modelo completo como como mutable live data pero vamos a ahí ya llegaremos mañana me parece bien entonces con estos dos como mutable live data papá tengo algún problema aquí tengo un problema ya no puedo hacer un autodecremento vale porque ahora el score es un valor dentro de este objeto aquí ya no word ya no es un tipo básico string ya es un mutable live data que tiene dentro el string estoy añadiendo una capa por en medio entonces ahora score necesito que su value score.value score.value el valor que tiene dentro va a ser igual a score.value el que tenía menos uno vale lo más sencillo era esto ya no me acuerdo a ver que problema aquí teníamos un problema con el tema de que esto puede ser nulable se puede hacer así no menos menos el problema es que esto podía ser nul que con esto también nos dimos bastantes quebraderos de cabeza a ver cuantas vueltas le di a esto y cual fue la versión que más me gustó esta no era esta no era era score value igual a score get value a ver ya vamos a ver como lo hice aquí porque para no complicarme más que ahora no me acuerdo y aquí le di bastantes vueltas la que me convenció era mutable data vale pues sí así con un led en caso de que sea nul no hace nada pero es que nunca va a ser nul esto me rayó un poco no tengo del todo solucionado cual es estrictamente la mejor forma yo creo a ver hay una cosa aquí importante este cambio de esta manera está bien pero pilláis el cambio ya no está usando el menos está usando la función minus cuando usamos el menos eso es lo que se llama una inline función vale el menos es un símbolo que realmente es una función o sea fijaos esto se tiene que esto se entiende o sea yo cojo un valor y le aplico la función menos y que recibe el parámetro 1 o sea le resta 1 que pasa esta función tiene asociada una no sé la correcta si es decir tiene asociada una inline function o la inline o esta función es a la que se llama cuando tú realmente estás haciendo esto el problema es que hacerlo así bueno lo puedo hacer así porque así creo que no me deja claro así no me deja con una save arcs no puedo poner antes de una inline function no permite poner la interrogación vale si yo le afirmo que esto no va a ser nul si que me deja hacer el menos pero si lo quiero hacer con un save arcs aquí como no puedo hacer esto vale me pide que llame a la función explícita y no a la función inline vale todo lo que son estos métodos son funciones inline que Kotlin nos permite fácilmente definir otras una función inline es una función que funciona que yo le podría poner aquí pues eso con un resta 1 vale y meto la palabra ahí en vez de hacer punto resta pues utilizo una función que está dentro de la línea inline vale es para ordenar el código más fácilmente o para que quede más legible es una herramienta más que se nos da entonces una solución aquí sería esto con esto todavía estoy un poco rayado porque aquí hay cuestiones de concurrencia de si se puede usar el método post value o esto esta es la mejor manera que encontré vale y aquí podríamos hacer lo mismo bueno aquí para hacerlo distinto pues lo voy a hacer de la otra manera que puede ser score punto value confirmamos si es nul el clásico dollar punto led que es tan habitual en Kotlin vale aquí puedo hacer un led que haga score punto value otra vez sí igual a it menos uno sí entonces ¿qué estoy haciendo? esto recordad siempre que básicamente esto es un esto es un if esto es si score value es nul devuelvo nul para todo y si no hago esto es la otra manera de hacerlo entonces en caso de que sea correcto yo compruebo si el score no es nul y de hecho incluso se le podría meter el next word aquí porque score value pero bueno eso lo vemos después vamos a probarlo es más ah vale sí vale las dos maneras de hacerlo el on clear como no se está usando por ahora para nada bueno lo voy a dejar ahí vale ¿qué estoy haciendo con esto? estoy modificando el mutable live data todo lo que voy a hacer a partir de ahora es cada vez que se modifique algo tengo que hacer una modificación de live data que es al que va a estar observando que es lo que va a permitir usar el patrón observer de esta manera y esto aquí el problema va a ser ¿cuál? word list mismo problema aquí word va a ser igual a word.value ahora es el que va a ser igual a esto ¿vale? y ahora ya tengo el vimodel arreglado y desde el fragment sí que puedo hacer vimodel.score.observe voy a observar ese score y aquí hay que pasarle el life cycle owner el life cycle owner el vimlife cycle owner sí ¿vale? y una lambda y esta lambda es lo que hace cuando observe una modificación en esto y esto nos lo creemos ¿vale? esto siempre es así vimodel estoy observando algún live data score cada vez que hay una modificación en esta variable esta lambda salta ¿y qué quiero que pase cuando haya una modificación en esta variable? pues que bueno podría haber no borrado las líneas anteriores para tenerlas ahora a mano voy a poder usarlas pero bueno binding.wordtext no esto es el score no hay un score score text score text va a ser igual a it que es este vimodel score punto value ¿no? no aquí va directamente con tu string me parece o que pasa aquí eh ah sí punto text igual a it punto it punto tu string entonces ya lo está observando daos cuenta de todas las líneas que me ahorré aquí antes y esto lo puedo hacer dos veces para ese y para la palabra observo word y word text aquí igual a lo mismo al it que en este caso este it es word en este caso it es score me quito todas las modificaciones explícitas de la interfaz este tos lo quito pues porque sí y esto de aquí es ah vimodel punto score punto value entiendo porque para pasar ¿no? para pasar el parámetro si lo quiero seguir pasando ah mismo problema de que sea nul o no sea nul eh bueno por ahora aquí para no complicarme voy a hacer eso es que no sé en qué caso esto puede ser nul eh y por qué sigue sin gustarle cuál es el qué requiere un int este es un int null ah claro no me vale porque no puede vale lo que puedo hacer es eh en caso de que sea nul le paso un cero puedo hacer esta solución no sé cómo lo hice a ver si hice alguna cosa mejor esto es en eh mmm 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 ¿dónde estoy? estoy en el ya me estoy vale game fragment que era el primero ¿no? en game fragment si lo he metido dentro de un led si el valor está nul ya no hago nada igual es lo mejor pero bueno si es que esto tengo que darle una vuelta más a por qué puede ser nul y en qué casos pero bueno vale y esto ya debería funcionar con el patrón observer vemos que estamos liberando de código la vista porque nos queda simplemente suscrita y no tenemos que hacer modificaciones de la interfaz eh directamente eh que es bueno si nada ya vemos que está funcionando efectivamente claro dudas hasta aquí bueno patrón observer está bueno ya no lo hago a ver en el otro sitio también como lo hago por pasos también lo meto aquí eh lo dejo por si alguien lo quiere probar para mañana si alguien no lo ha hecho vale podéis intentarlo eh pero como después aquí de todas maneras me voy a cargar esto y lo voy a simplificar no me voy a complicar ahora lo tenéis hecho ahí en github y cuál es el siguiente paso que hago aunque quedan cuatro minutos ya no ¿no? o sí ¿no? sí sí simplificando score que no necesita bien vale lo que hice fue simplificarlo efectivamente hice los dos pasos utilicé el observer para score pero luego me lo cargo inmediatamente entonces aquí estos dos ya lo voy a abreviar y ya lo y luego ya extraigo el modelo y después meto el modelo eh mutable light data aquí ya se complica esto lo hacemos mañana entonces lo que lo voy a dejar cargándome esto vamos entonces a dejarlo simplemente en un paso más allá que es el score fragment lo que sí puedo hacer es en vez de usar el factory aquí como realmente no necesito tanto lío puedo solo tener la bueno la delegación no es que ni siquiera tengo puedo no tener un biomodel aquí y cargar esto directamente aquí no punto tu string y entonces esto y esto me lo cargo que solo ya digo esto lo tenía el ejemplo original para explicar el tema del factory pero con esto llegaría puedo recibirlo como parámetro y luego un paso más adelante podríamos tener también un biomodel común vale lo dejamos en esta fase y mañana vemos como de aquí extraer el modelo del biomodel y separarlo y tener la arquitectura rigurosa del biomodel esto ahora debería estar todo funcionando correctamente si aquí gira vale el saltar también vuelve atrás 4 aquí me pone el 4 ah bueno ahí bueno sí y esto también funciona ¿por qué? aquí recordáis porque esto recordáis porque sí lo puedo hacer y sigue funcionando aunque no sea un biomodel porque sigue leyendo el parámetro recibido del bundle si aquí hubiese como antes el botón que modifica esto sí que lo perderíamos ya lo probamos antes vale pero bueno podemos dejar esta versión y luego ya vemos como seguimos a partir de ahí ok alguna duda de último minuto pues lo dejamos ahí pues lo dejamos aquí Gracias.